...de goleo Alicia Cervantes, el once que manda para esta noche Juan Pablo El Pato Alfaro. Salim Chartuni, al tiempo de que vamos a observar a la escuadra de Rayadas, se quedó en la fase de semifinales y así salta la cancha. Bueno, ahí está Eva Espejo y sus jugadoras con Godínez en la portería. Mónica Flores, Rebeca Bernal, Mariana Cadena, que no solía ser titular, ahora lo será. Alejandra Lua y Amilé Franco en el medio campo, hizo un golazo hace poco. Evangelista que está de vuelta, Olivieri, Valeria Valdés, Cristina Borkenroth y Dani Solís. Me sigue extrañando que no aparezca. Deciré en un partido de estos donde se necesita experiencia, punch y gol, ya veremos qué viene. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras tanto, la silbante el día de hoy es Katia Itzel García, acompañada de Carla Flores, Paola Martínez y Diana Pérez Borja como cuarta. Silbante en el área técnica. Le falta Katia Itzel, le falta un poquito más de ir con el frutero, echar volados, no le sale bien. Bueno, bueno. A ver si Franco nos puede una repetición de esa. Ese estaría bueno. Un momento, querido Salim Chartuni, de entrar en contacto con nuestros compañeros en el campo de batalla. Natalia Dion, qué gusto acompañarte a través de la pantalla de Fox Sports. Luis Mario, Moni, Salim, Sergio, qué gusto saludarlos esta noche en el Estadio Acron. Está contemplado, está estimado que pueda haber un aforo de unas 15 mil personas. Hubo boletos al 3 por 1, es viernes por la noche, se antoja ver fútbol y qué mejor a las actuales campeonas del fútbol mexicano, son las chivas que intentarán llevarse un campeonato más. Cielo ligeramente nublado, nos espantamos con unas gotitas, pero hasta el momento se despefó todo y bueno, por eso estamos muy contentos Sergio Treviño y su servidora. Perfecto Natalia, momento de saludar también a nuestro compañero Sergio Treviño, que está acompañándonos a través de la pantalla de Fox Sports. Querido Sergio, bienvenido. ¿Qué tal mi querido Luis Mario? Un placer saludarte. Salim, Moni y por supuesto Natalia León, la anfitriona de hoy. Pues un gran partido el que nos espera Rayadas, buscando llevarse algo en este semestre. Se le negó con la liga, por supuesto, y tiene bajas importantes. Lesionadas, Valeria del Campo, La China García, expulsada de Lizeth Rodríguez, y obviamente lo de Nicole Pérez, que se lesionó en esta misma cancha, la operaron y regresa hasta febrero del otro año, podría tener actividad. Así que, pues nos espera un gran partido, esperemos que así sea. Amigos, no sean malitos, vayan dejando su like, por favor, ayúdenme con su like para que más gente venga a ver el partido hoy. De favor, les encargo que dejen su like y compartan. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cuándo digan! ¡Itzel García se pone en circulación la pelota! ¡Qué lindo es ver rodar el balón a través de la pantalla de Fox Sports en la liga BBVA! MX Femenil, el campeón de campeones. La escuadra vencedora del Apertura 2021, frente a la actual campeona del torneo mexicano en clausura 2022, lo roba Monterrey, intenta con Evangelista. Primera infracción, Mónica Redondo, hay una mano por parte de Evangelista. Sí, le rebota el balón a Evans, se ayuda, digámoslo así, con la mano, y bueno, por eso Katia García, la silbante central de este partido, le da el balón al Guadalajara. Celeste Espino, que está de regreso en la portería de las chivas rayadas del Guadalajara. La guardameta que sí, evidentemente, tuvo participación en la temporada, pero la titular inamovible sobre el final de la campaña, usted ya lo sabe, Blanca Félix, que se convirtió prácticamente en la figura. Le cuento, Celeste Espino en el torneo regular, seis partidos, y en dos ocasiones mantuvo la puerta en cero. El balón de Mitch González, hacia el frente, intercepta Valeria Valdés. Vuelve a anticipar Damaris Godínez, que regresa a la titularidad, la deja para Caro Jaramillo, Jaramillo adelanta la pelota, estrella el balón en la defensa, insiste. Caro Jaramillo se acompaña de Jocelyn Montoya, Montoya pisa el área, Montoya viene con el centro, la pelota pasa a Celeste Arturi, no encuentra rematadora, se mantiene el cero por cero en minuto y medio. El primer aviso, llegaron rápido a línea de fondo, ganaron la espalda de la defensora central y la lateral, lo cual hace diferencia, el desvío de cadena es mínimo suficiente para que no venga un complemento y cierren la pinza. Mínimo y peligroso, habrá que puntualizar. Alejandra Lúa con el lateral, cruza perfectamente Susan Bejarano, Mónica Redondo, que tuvo participación en la final del clausura 2022, pero habitualmente entrando de cambio. Sí, de hecho es una de las modificaciones con respecto al once inicial que mandó el pato al faro del partido de vuelta, es decir, el de lunes pasado, hace apenas cuatro días. Celeste Espino, Damaris Godínez, Michelle González, Gai Valenzuela y Susan Bejarano son las futbolistas que ahora son titulares, prácticamente pura gente de medio campo hacia atrás, ¿no? Jackie Rodríguez, Cassandra Montero, Annette Vázquez, Blanca Félix y Chely Torres son las que para este compromiso reciben descanso, por lo menos de inicio. Pensando, por supuesto, en lo que será el juego de vuelta de este campeón de campeones, la pelota abandona el terreno, el juego viene Celeste Espino a poner en circulación para Guadalajara, al tiempo que vemos a Eva Espejo. 44 partidos dirigidos para las rayadas de Monterrey, 32 ganados, 7 empates, 5 derrotas, un 78% de efectividad ante la chiva rayadas del Guadalajara, 7 partidos. Tres ganados, 4 derrotas. Otra vez Monterrey va hacia el frente, Cristina Burkero, estrella en la pelota, va a quedar en las manos de Celeste Espino. Quiero saber cómo se encuentra en este momento el banquillo querida Natalia León de la escuadra campeona del clausura 2022. Muy tranquilo, Luis Mario, tranquilo con respecto al estratega Juan Pablo Alfaro, pero bien lo dice, ¿no? Hay jugadoras que usualmente son titulares, que hoy están descansando, por así decirlo. Hubo desgaste, el caso de Jacqueline Rodríguez, que salió con una molestia de su rodilla derecha. Me decía, desde el partido contra Tigres ya traía algo. No sé si tuvo eso que ver con que jugara como central en la final de vuelta, pero bueno, al final de cuentas hay que recordar que ya no termina el partido. Hoy está en la banca, también por ahí vemos a Blanca Félix, que por cierto, la más coreada acá a mis espaldas por la gente. Inicia el grito de Chivas. Chivas en la tribuna del estadio Acron. Más adelante estaremos platicando acerca de la entrada. Retrasan el balón para Celeste Espino. Espino y la distribución de pelota por el sector de la derecha, en donde encuentran salida con Kimberly Guzmán. Guzmán se equivoca, recupera Monterrey. Ahora se manifiesta la jugada por el costado de la izquierda. Dani Solís buscando alguna receptora. Tiene que retrasar la pelota para Yamilé Franco. Y viene inmediatamente Alejandra Lua. Amigos, dejen su like, no sean malitos. Ayúdenme llegar a los 100 likes, no sean malos. Por favor, ayúdenme llegar a los 100 likes, por favor. La misma pregunta para Sergio Treviño. El banco en donde está Eva Espejo, ¿cómo se encuentra en ese momento? Muy tranquila está Eva Espejo viendo concienzudamente el partido. Y bueno, pues en la banca tiene a Claudia Lozoya como la portera suplente. Está Andrea Sánchez, ex Chiva. Alejandra Martínez, está Vidal Abarca. Está Paula Monroy, está Samantha Cimental, a Elina Viles. Y la duda de todos, ¿por qué decir Eva Espejo en este tipo de partidos que son tan importantes e incluso podrían ser definitorios? ¿Por qué no la usa desde el primer minuto? Pero bueno, será decisión de Eva Espejo. Por lo pronto, toda esa atención poniendo en el partido. ¡Qué vaquita, eh! Tiene la escuadra Reggio Montana. Y la que usted ve en pantalla es Rebeca Bernal, que ha tenido extraordinarios números en esta temporada. Marcó nueve goles. La goleadora. Sí, igualó con... ¿De Cire? De Cire, prácticamente. Habrá que puntualizar que marcó también goles en la liguilla de este clausura 2022. Alejandra Lua con el movimiento lateral, jugando rápidamente a la franja de la derecha, en donde reciben las rayadas de Monterrey. Llega la negociación por conducto. Está dorsal número 21, Bárbara Olivieri. A Venezuela, otra vez entrando en contacto con la pelota. Olivieri se da la vuelta. Dentro del área se encuentra Burkermont. Olivieri busca alguna socia, le acompaña Evangelista. Intenta penetrar por esa zona, sin embargo, se repone muy bien. Carol Bernal, el servicio al área, puede ser peligroso. Remate termina en las manos de la guardameta Celeste. Espino, Sarim, Chartuni. No hemos visto cruzar a la chiva rayadas del Guadalajara. El medio campo con el dominio de la pelota. No, y sabes, en la semana platicé con el profe Carlos Rojas, que hizo ese paso preparador físico de mis superpoderosos héroes de Saki, y me platicaba que la pausa de Monterrey le sirve para recuperar un poco el tema de la estructura muscular, de no perder ritmo, simplemente recuperarse en cuanto al diseño de la planeación de cara al siguiente torneo que ya lo tienen en puerto. Así que fuerte abrazo al profe Carlos. Otra vez la distribución de la pelota por izquierda. Monterrey ataca, el balón termina en las piernas de la defensa con Mitch González. Tiene problemas para salir Valeria Valdés. Buena la conexión a la ofensiva. Olivieri se quita la presión de Carol Bernal. Se multiplica en el esfuerzo para Venezuela, que el día de hoy es titular con la escuadra de Guadalajara. El balón se le escapó a Olivieri. Así que con todo el control y tranquilidad la tiene González. Y juega rápidamente para Carol Bernal, que pierde el balón. Moni no sabrá de, y Natalia y Sergio, bueno, tú no lo que sabes todo, pero movimientos de técnicos o de directoras técnicas para este nuevo torneo, no tenemos nadie en la mirada. Ya, suelta la sopa, ya. No, suéltalo tú, Chartuli. Moni siempre sabe algo. Moni siempre sabe algo. Pero no más que tú. No, sí. De matemáticas, de física, de astronomía, de ecología, de biología, de todo. Ya, que nos cuente. Ya de fútbol ni platicamos. Samayoa ya está con la escuadra de Atlético de Salud. Es una extraordinaria noticia cuando aquí viene el corazón de Chivas. Licha Cervantes toma la pelota. Enfrenta a Alejandra Lua. Sigue Licha. Licha línea de fondo. Que dice la Cervantes. Viene el primer córner por la punta de la izquierda. Se tiró un pique tremendo. La campeona. Corrijo. Bicampeona de goleo del fútbol mexicano. Y bueno, el recorrido también de Ale Lua para impedir el centro de la bicampeona de goleo, Alicia Cervantes. Comienza el público a incentivar a sus futbolistas dentro del terreno de juego. Ahí la indicación por parte de Jocelyn Montoya. Habitualmente la ejecutora por el pértice izquierdo con un servicio que seguramente va cerrado al primer palo. Reacciona muy bien la defensa. Otra vez recupera el balón Chivas. La tiene Jocelyn Montoya. Centro con la pierna izquierda. Todo el remate de cabeza se va desviado. Saque de puerta para Alex Godínez. Que por cierto, Mónica, toca por primera vez la pelota, la guardameta de Rayadas. Oye, y es la única futbolista que está en cancha que estuvo en la final de la perdura 17. Defendiendo la playera de las Tuzas del Pachuca. Estuvo en el arco en este estadio contra el Guadalajara y perdió la final. Pero también de las futbolistas que están en cancha. Y ahora que has mencionado mucho a Bárbara Oliveri. Es la única que no ha sido campeona. Porque llegó para esa campaña apenas con las rayadas. Ese es buen dato. Campeonas de la apertura 2021. Enfrentando a Tigres en una final cardíaca. Empate en la cancha del Gigante de Acero. Y después la definición a través de la tanda de penales en el universitario. La recuperación de la pelota por parte de Yamilé Franco para Evangelista. Tiene la presión de Carroll y llega inmediatamente también para estorbar la creación a la ofensiva Valenzuela. Que ha sido una tremenda incorporación. Salim Chartuni por izquierda. Me parece que es Valenzuela la que le da vida a las chivas rayadas del Guadalajara. En aquel juego frente a las Tuzas del Pachuca. Cambió el rostro a la ofensiva para el rebaño. Bueno, cada posición táctica del profe Alfaro, del profe Noriega, son las que ejecutan las posiciones de las jugadoras. Veremos si en el posicionamiento táctico con lo que hoy manda Chivas y hoy manda Monterrey, el partido sigue así de vistoso. Lo que sí se nota una relajación importante en ambos equipos. Para tratar de jugar al fútbol con una presión menos intensa para recuperar la pelota. Se marca la primera infracción a la ofensiva para Monterrey. Ese duelo que va a sostener y es bastante agradable entre Yamilé Franco y Caro Jaramillo. Uy, apenas con los tachones, pero Caro Jaramillo también me parece que había cometido la infracción Mónica Redondo. Sí, de acuerdo. Seguramente va a estar muy interesante no ver esa situación, cómo se va desenvolviendo el tema de los contactos, de qué tan rápido puede ser y cómo maneje Katia García este compromiso en cuanto a las tarjetas. Amigos, ayúdenme con un like, no sean malitos, tenemos muy poquitos, son 56, tengo que llegar a los 100, no sean malos, 100 likes, por favor. Es una muy buena noticia, querida Natalia León. Sí, así es, mira, toda la parte baja está bastante pobladita, las laterales están llenas, las cabeceras pues les falta un poquito, especialmente esa zona que anteriormente era para la Barra de Chivas, sí está vacía, pero de a poco está llegando la gente y también hay niños de la Fundación Jorge Vergara que apenas hace unos minutos ya están sentaditos, ustedes los podrán identificar porque vienen con una playera blanca. Y también le quiero preguntar a Sergio Treviño, el Gigante de Acero el próximo lunes también tendrá la presencia de la afición al fútbol femenino. Sí, sin lugar a dudas, tendremos una muy buena entrada, por ahí hay promociones y hay cosas nuevas que vamos a ver ahí en el Gigante de Acero el próximo lunes y sabemos que es de las aficiones más importantes del país y se darán, estarán ahí presentes para apoyar a sus rayadas. Distribución de la pelota, vamos a ver si Monterrey puede sacar ventaja y después en casa concretar el servicio peligroso. Salim Chartouni se emocionaba porque cerraba por el costado de la izquierda. Daris Solís. Es que la pelota iba con mucha intención, lo de Evangelista era perfil cambiado buscando que la pelota pasara por delante del manchón penal cerrando al segundo poste. El tema cuando tienes una arquera tan alta y con tan buenas condiciones es difícil, pero lo intenta bien Evangelista. ¿Cómo no? Oye, Salim Chartouni, ¿quieres aprender, entender y recibir consejos sobre picks y todo lo relacionado al mundo de las apuestas? Sí, por supuesto. Sigue al grupo más confiable que te hará ganar y volverte todo un experto. No te pierdas Moneyline, show de lunes a viernes, 6 pm, en vivo por Fox Sports. No le pregunte a Money porque Money es el experto. Se vale si tenemos a Money aquí tan cerquita. Hombre, sí, ya vi que antes del compromiso le pediste un consejo. Este sí es una chulada de momento único e irrepetible. Moneyline y tener a Money aquí al lado. Hombre, ML. Ahora, no suelta fácil los picks y hay como que hacerle, hay que chambear un poquito. Hay que hacerle la barba, como muchos gustos. Muy bien. Ahí voy, ahí voy. Se enoja Katia Itzel García con el Dani Solís, querido Sergio Treviño, después de la infracción de la dorsal número 20. Sí, le reclama fuerte Dani Solís y obviamente le llama la atención la central y la calma un poco después de esta falta para el equipo de Chivas. Es que sí le dejó el pisotón Dani Solís a Caro Jaramillo. Por eso la falta y reiteramos, ¿no? A ver cómo maneja Katia esa situación de lo contacto y lo ríspido que pueda ser este partido. Sí, y yo quisiera saber cómo Juan Pablo, el Pato Alfaro, va a manejar el tema de la concentración, del cansancio físico. Natalia, ¿por qué hubo modificaciones en el cuadro titular que venía manejando en la liguilla del fútbol mexicano el Pato Alfaro? Sí, por supuesto. Otra de las habituales es Casandra Montero, que se ha convertido en una referente del medio campo del Guadalajara, recupera bastante. A ver, sus actuaciones ya la llevaron a ser convocada a la selección mayor y son de las jugadoras que evidentemente traen mucho desgaste de todo el torneo. Bueno, Casandra, el tema, pues ya lo mencionábamos, ¿no? De Jacqueline Rodríguez que le pasó factura en su rodilla derecha, digo, está en la banca, pero no estaba para arrancar. Y el tema del arco, ¿no? ¿Te dejo? Porque roba la pelota, Chivas, viene la buena barrida por parte de Rebeca Bernal para recuperar la pelota y la salida con Mariana Cadena. Adelante Natalia para cerrar el comentario. Atención, ataca. ¡Vuela la fórmula que se barre González a la llegada de Celeste Espino para cerrar el espacio cuando ya amenazaba Olivieri. Adelante Natalia. Sí, justamente estábamos viendo ahí una intervención de Celeste Espino. Lo leo de la siguiente manera, en un acto de cierta equidad y justicia con Celeste Espino, que arrancó este torneo como titular, pues es válido, ¿no? Que también hoy viva un campeón de campeones y darle un poco de descanso a Blanca Félix, que ha sido exigida en las últimas jornadas y en la liguilla. Y bueno, muy cumplidora la arquera del Guadalajara juvenil. En 15 minutos no para la presión por parte del público. A las rayadas que tiene en el córner, Rebeca Bernal le pide un poco de calma y movimientos dentro del área. La pelota viaja, va con peligro. Celeste Espino la deja medio camino. El contrarremate va por encima. Otra vez, Búrker Brown tratando de recentrarse. Cruza la defensa, balón en el manchón penal. Susan Bejarano se multiplica y también la defensa de las chivas rayadas del Guadalajara. Ahora sí, querido Sergio Treviño, adelante. Amigos, háganme el favor, no sean malitos, a llegar a los 200 likes. Por favor, no sean malos, ayúdenme con sus likes. Ya saben que es muy importante para mí, para que más gente venga a ver el video. No sean malitos, ya saben que sin cortes, muy buena imagen. Ahí ojalá me puedan apoyar, Raza, dando su like. Y suscribirse al canal, ya saben que aquí vamos a transmitir siempre el fútbol. Es muy importante que me hagan el paro dejando su like, por favor. Más, que más, que más. Y por eso se escuchan abucheos. Y ahora que toca el balón también Alejandría Godínez, se van sobre ella. Esperemos que no sea nada grave por parte de las dos jugadoras que están en este momento tendidas en el terreno. Hombre, Sergio, ya después de lo que hablabas de Valeria del Campo y la China por lesión, lo de Lisette por expulsión y luego pues la lesión que afectó a Nicole. En este estadio sería muy mala noticia, ¿no, querido Sergio? Sí, pues imagínate, ¿no? Está ese amargo recuerdo para Nicole, que le mandamos un saludo a Niki. Ojalá y vaya bien esta rehabilitación que va a llevar muy larga, muy larga, hasta el mes de febrero aproximadamente del próximo año es cuando podría regresar Nicole Pérez, después de la operación que fue todo un éxito, por supuesto. Pero pues fue en esta misma cancha que estaba en muy malas condiciones en aquella ocasión cuando salió lesionada la 10 del equipo de rayadas. La WWE tiene un impactante evento este 5 de junio a las 7 de la noche. Howling S.L., disfrútalo sin interrupciones, en vivo y en exclusiva. ¿Por dónde? Por Fox Sports Premium. También terminó maltrecha Caro Jaramillo, querida Natalia León. En el terreno del juego tenemos a dos fundamentales para sus escuadras. Rebeca Bernal y Caro Jaramillo. Sí, sí, claro. Así es, ya están atendiendo a Caro Jaramillo por un contacto con Olivieri. También está atendida Rebeca Bernal, líder del conjunto de rayadas. Y al tiempo que estamos viendo a Isabela Gutiérrez calentando por si no se recupera Caro Jaramillo, está saliendo en este momento del terreno de juego. Pero veremos, a ver si logra regresar. Pero veo que están revisando con un hisopo si tiene sangre en la boca, porque al parecer por ahí fue el contacto. Sí, le reventaron el labio a Caro Jaramillo. Olivieri en el brinco, alcanza un codazo a la altura de la boca. Y si me pueden notar repetición, si no me equivoco, el contacto de Bernal fue con la propia Jaramillo. Ya en una siguiente jugada fue donde, bueno, tiene ese contacto la futbolista que representa la selección mexicana con la que representa la selección venezolana. ¿Sabes? El golpe es evidentemente accidental cuando vemos en el fondo a Bernal, pero aquí vamos a ver, ojalá que le quiten el algodón pronto, porque me parece que se le abrió el labio tal vez un centímetro. Pero ojalá que, digo, es una zona, vaya, aparatoso, ¿no?, la forma en la que la sangre puede salir de esa zona. Pero ojalá le puedan, vaya, regresar. Desconozco el tema médico, no sé si eso sea necesario, una pequeña puntada para que le deje de salir la sangre. Pero el golpe fue justo en el espacio exacto para que le viniera esa cortada tan aparatosa, ¿no? Vamos a ver cómo se acomoda, mientras tanto, las dos instituciones, el terreno de juego. Otra vez el grito de Chivas, Chivas impulsando a Guadalajara. Licha Cervantes de primera intención, dejándola para Damaris Godínez, que adelanta, cruza el medio campo. Licha Cervantes analiza las opciones, se le cierra inmediatamente el camino. Sale avante a la presión de dos futbolistas y como puede, revienta la pelota la defensa visitante. En 20 minutos de un partido intenso, de pocas aproximaciones y de mayor posesión de pelota para Monterrey. Ya que nos diga, Moni, cuáles son los directores técnicos y las directoras técnicas que están ahí en el... No lo va a soltar. Sí, sí sabe. Tú empiezas, Charduni. No, yo no. Mira, ¿qué equipos tienen posibilidad o qué equipos están buscando técnico? ¿Tijuana? Yo conozco dos técnicos que están disponibles. Pero no son representantes. ¿América? Sí, claro. Eso fue Craig Harrington. Está Hugo Ruiz, el auxiliar, ahí. Yo le daría la oportunidad a Hugo Ruiz. Y que haga dupla. Ahí está Eliana Dávila, ahí está Chito Villaseballos. Mientras tanto, estas dos escuadras tienen estrategas y de buena calidad. Ataca Evangelista. Que bien cierra. El cierre de temporada. Ahí está Gualdez todavía. Habrá que ver cuáles son las decisiones, querido Salim Chartuni. Revienta la pelota a González. Va a interceptar Rebeca Bernal, que está de regreso en el terreno de juego. Yamilé Franco se deshace rápido de la pelota para Valdés. González se queda con la posesión y busca salida con Carol Bernal. Ante la presión decide saltar líneas. Anticipa Rebeca Bernal. Después Evangelista en ese duelo con Pique Acevedo. El balón para Mitch González. Intentaba distribuir la pelota para Joseline Montoya. Montoya por velocidad se lleva a Mónica Flores. Montoya recorta hacia el centro. Le acompaña Damaris Godínez. Balón al área. Es peligroso. Caro Jaramillo la deja para Licha Cervantes. Pero se repone perfectamente la defensa. Reggio Montana. Se recupera rápido, ¿no? Licha tiene la virtud de hacer muy buenos movimientos del centro hacia afuera. Del defensor o de la defensora central hacia el primer poste. Y eso le permite a quien pone la pelota en zona de gol tener un poquito más de facilidad. Natalia León ya en el terreno de juego. Caro Jaramillo para Chile. Amigos, amigos, ojalá puedan ayudarme, apoyarme con un like. Tenemos 180, tenemos que llegar a 250. No sean malitos. Ayúdenme con su like y suscríbanse al canal, por favor. Muchas gracias. Ingresar. Proba la pelota. Chivas en la salida. Joseline Montoya que bien se repone. Rayadas con Yamilio Franco. Busca Mónica Flores. Ahora Mariana Cadena. Y Cadena tiene todo el tiempo, no tiene la presión. Y tiene una calidad terrible. Para hacia el frente. Cristina Burkenrod se da la vuelta cruzando el medio campo. Sigue con la presión por parte de Susan Bejarano. Sigue. Burkenrod con ese disparo flojo. Claro, le pegó con el periódico. Le pegó. Sí, sí. Muy mala la pelota. Pareciera que la pelota se le alargó un poquito y no le pega con el empein. Le pega de punterazo. La pelota la agarra muy de frente y ya no alcanza a pegarle con seguridad. Pero creo que tenía una mejor opción. Pudo haber tirado la pelota hacia un costado. Y después ella llegara a cerrar. Ahora, al inicio de ese compromiso, Salim Chartouni cuestionaba la no presencia. Sí, le deciré. Yo no cuestioné. Claro. Vamos a preguntarle a Sergio Treviño. Claro. ¿Por qué, querido Sergio, el día de hoy Burkenrod es el señor de las salsas y finales? Es una decisión completamente de Eva Espejo. Deciré Monsiváis. Después de aquel juego contra Chivas aquí mismo, que no vino, no hizo ese viaje. En aquel momento una recarga muscular era la que tenía Deciré. Después empezó Eva Espejo a meterla poco ya en el segundo tiempo. Hasta el partido de vuelta frente a Pachuca, entonces entró de titular. Pero otra vez decide Eva ponerla desde el banquillo de suplentes y que entre como un revulsivo. Para mí, en este tipo de partidos, pues tendría que estar Deciré Monsiváis. Porque te maneja muchas cosas dentro de la cancha. Totalmente de acuerdo con Sergio Treviño. Salim Chartuni lo señalaba, una futbolista de mucha experiencia, balón parado. Caro Jaramillo, balón que viaja el área, tratando de conectar con alguna de las futbolistas dentro de ese sector. Sin embargo, abandona por línea de fondo, saque desde la puerta para Monterrey. Y no cesa Natalia León la presión del público cada vez que el balón lo tiene rayadas. Está muy metido el público con su equipo rojiblanco. O sea, la vibra que vivimos el lunes pasado, ustedes aquí estaban presentes, fue inexplicable, fue algo muy lindo. Y creo que queda ese entusiasmo. ¿Qué pasó, Salim? ¿Por qué no estuviste grabando, es cierto? Sí, creo que queda esa buena sensación y ese buen apoyo para el equipo de las chivas. El público está muy entusiasmado con el equipo femenil. Y como no son campeonas del clausura 2022, Evangelista pisa el área. Evangelista trata de llevar el balón a línea de fondo. Nunca se rinde Carol Bernal. Y dice Katietzel García que habrá córner para Monterrey. En mi registro, el segundo tiro de esquina en el anterior fue cuando se suscitó el problema con Rebeca Bernal, que quedó tendida sobre el césped. Que la gente está pidiendo una repetición, seguramente más adelante la vamos a revisar. Franco Mendoza, nuestro productor, ya trabajando, porque algunos señalaban que había infracción sobre la capitana. Cuando dices ya trabajando, ¿quién está trabajando? Siempre está trabajando. Siempre está atento, pero está revisando cuadro a cuadro esa jugada. Está dormido en la cabina. Punta de la derecha, ya mire Franco con el córner. Hay movimientos otra vez, se agregan las futbolistas. Todavía tiene posibilidades para Monterrey, pero muy bien lo de Carol. Y hay falta la ofensiva pelota para las chivas. Amigos, no sean malitos, ayúdenme con su like, por favor. No sean malitos. La gente que va llegando, dejen su like, suscríbanse al canal, por favor. Gracias. En lo que decía Natalia León, el público ya está involucrado, aunque con un poco de pena. La afición rojiblanca intercepta a Mónica Flores. Va hacia el frente, no hay posición adelantada. Va a presionar. Caro Jaramillo termina en las manos de Godinez, que estuvo presente precisamente en aquella final de la apertura 2017, defendiendo a las Tuzas del Pachuca. Lo había citado Mónica Redondo. Yamile Franco también era parte de ese plantel. Cierto. No jugó la final, pero bueno, también era parte del plantel. Y ahora que mencionaba, por supuesto, y ahora que mencionabas las intervenciones que ha tenido Carol Bernal, ella y Licha Cervantes son las futbolistas que ahora visten la playera de Chivas, que estuvieron con las rayadas. Disputó cinco torneos, Carol Bernal, 22 partidos, mientras que Alicia Cervantes estuvo en cuatro. Cuatro torneos con Monterrey. Juan Pablo Alfaro dando algunas indicaciones. El técnico de buenos números, 16 ganados, cinco empates y dos derrotas. De buenos números. Brutales números. 77% de efectividad. Uno tiene 77% de efectividad y la estratega de rayadas dirigiendo solamente a Monterrey, 78% de efectividad. Hay que decir que son dos equipazazos de fútbol, ¿no? Más allá de la muy buena dirección técnica, hay jugadoras, te dejo. Qué buena pelota por parte de Caro Jaramillo para esta que es Montoya. Montoya y la presión de Lua. También va a presionar dos contra uno. Dani Solís con el esfuerzo mucho más entera de la escuadra de rayadas. Y es evidente, Salim Chartouni, en cuanto a las piernas un poco más frescas que vemos en el terreno de juego. Sí, bueno, es una evidencia, ¿no? Un par de semanas donde tienes que entrenar y puedes bajar la intensidad de los entrenamientos preparando solamente los encuentros que vendrán muy pronto en cuatro días, dos partidos. Tiene Eva y su cuerpo técnico margen de maniobra, ¿no? Para Guadalajara es recuperar las piernas pronto para que los jugadores estén en la mejor posición o en la mejor posición en una inmejorable forma física, entendiendo que son dos partidos más en cuatro días. Eso mismo. El próximo lunes, a través de la señal de Fox Sports, tendremos la definición de este campeón de campeones de la liga PBVA MX Femenil. Balón en defensa y tienen que retrasar buscando el amparo de Celeste Espino. Guadalajara comienza el armado desde los cimientos. Y se está disputando con fuerza la pelota, Mónica Redondo. Sí, un partido bastante intenso, cosa que nos da gusto para el espectáculo. Y ella decía, Eva, yo no quería jugar este partido porque lo quería conseguir sin llegar a esta serie de 180 minutos. Quería el B. Exacto, quería el B campeonato. Hay que recordar, no hay tiempos extras, se van directo a penales y globales empatados. Licha Cervantes busca el apoyo por parte de Valenzuela. Valenzuela termina cediendo el balón. A Caro Jaramillo. Después le regresan a Valenzuela. Despeja la defensa rayada. Yamile Franco la pone en el césped en el medidiano. Y viene la salida inmediatamente en el círculo central con Valeria Valdés. Valdés extiende para Dani Solís, que es una de las mejores asistidoras. Una futbolista que llena de centros el área. Otra vez la esférica se escurría por la defensa. Reacciona bien Caro el Bernal para ponerla en órbita. Y después Dani Solís tratando de conectar a Piqui Acevedo para la rojiblanca. Selim Chartuni viene con este trazo. Campo abierto, perfecto para la llegada de Caro Jaramillo. Enfrentando a Bernal. Sigue Caro, cierra, vale el suelo por el otro lado. ¡Qué recorte! Jaramillo, 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 gol. ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Gol! No existe gran talento, sin gran voluntad. Jugada individual de Caro Jaramillo. ¡Fútbol en tus manos! Tercel, uno para Chivas, cero para Rayadas. Pero qué golazo de Caro Jaramillo. Qué forma de quitarse a las rivales. Es la sexta notación de Carolina Jaramillo. En este torneo contando fase regular, liguilla. Y por supuesto, esa nueva fase que estamos conociendo todos, el campeón de campeones. Tenía a Rebeca Bernal en la marca, mejor dicho. Se conoce en la selección nacional. Se la quita. También se quita de paso a Lichas Cervantes y define ante la salida de Alex Godínez. Yo no entenderé jamás qué es mejor. El movimiento de Jaramillo por detrás de la línea del medio campo para encontrar la pelota. Si no me equivoco, es Acevedo quien le entrega la pelota con mucha precisión, fuerza y espacio. La pelota sale larga. Gracias amigos, gracias por estar aquí. Ayúdenme con un like, no sean malitos. Un like para llegar a los 400, no sean malos. Ayúdenme con un like, por favor. Ponga la pelota lejos de la posición de Godínez. Si este gol lo ves en otro lugar, dirías es un golazo. Es un golazazazo. Natalia León, la reacción en las bancas del rebaño sagrado. No, y es que se estremece el público desde que la agarra Jocelyn Montoya, que es súper peligrosa por la banda. Y bueno, ya vemos esa conexión de Jaramillo con Lichas Cervantes. Termina cristalizándose en una buena anotación. Explota la banca del Guadalajara. Blanca Félix, que es muy ofusiva con estas celebraciones. Y ahí están escuchando compañeros al público aplaudiendo. Y la reacción, Sergio Treviño, después de esta jugada por parte del banquillo de Eva Espejo. Porque es otra vez peligro inminente la portería de Godínez. El balón viaja en el manchón penal de lado a lado. Todavía el recentro, Godínez, con el balón en las manos. Sergio Treviño, Eva Espejo seguramente con rostro serio. Sí, caras largas, caras largas cuando cae el gol. Una total descoordinación en la defensa del equipo de las rayadas. Yo creo que obedece también a esa ausencia de Valeria del Campo. Y no por menospreciar ni mucho menos a Mariana Cadena. Pero obviamente el haber estado jugando prácticamente toda la temporada esa pareja entre Bernal y Valeria del Campo. Pues creo que sí se pierde algo. Y aquí se nota muchísimo. También creo la falta de la China en la media cancha. Le ha quitado muchísimo, muchísimo, mucho balance al equipo de Eva Espejo. Le dejó. Viene la presión sobre Rebeca Bernal. Retrasa para Godínez. Ya amenazaba otra vez Licha Cervantes en la jugada. Aparece Caro Jaramillo hace el recorte y Licha Cervantes está en posición adelantada. A mí me queda particularmente la duda, Salim Chartouni. Si por un instante, un segundo, Licha Cervantes hace por la peli. Sí, una jugada previa, tal vez en un centro hace cinco minutos antes del gol. Licha aparece en posición adelantada y no la sanciona, no alcanza a rematar. Y en esta creo que Licha cuando ve que Jaramillo puntea la pelota para hacer el regate con Bernal, trata de participar en la acción en posición adelantada. Para Mónica Redondo. Es que solo le quita el golazo, ¿eh? Yo creo que se quita Licha. Muy bien. O claro, se quita Licha encima. También, también ahí aplicando el slider, al tiempo que veíamos a Eva Espejo de pie, atenta a todo lo que sucede en el terreno o juego. Está dirigiendo su partido 167 entre Liga y Liguilla. Una directora técnica con mucha experiencia en la Liga BBVA. MX Febril. Ya hay pique, ¿eh? Querido Sergio, ya hay pique. Cristina Burklero con la defensa de las chivas. ¡Viva! Sí, ahí le dejó un recuerdito. Cristina Burklero, la que tiene doble nacionalidad de parte del equipo de rayadas. Y todavía sonríe un poco ahí Cristina Burklero con la árbitra. Sí, sí le dio a Kimberly Guzmán. No fue hombro con hombro. No, bueno, la diferencia de estatura. Mira que Kimberly, mira que Kimberly también es una futbolista con estatura. En este tipo de jugadas, la opinión que tú des, la gente y la banda, si le van a las chivas van a decir que estás loco. Si le van a Monterrey te van a decir que ellos se evalúen. A mí me parece que fue hombro con hombro. Que disfruten a través de la señal de Fox Sports. Caro Jaramillo sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el medio campo, para la defensa. Acá también le dejan la pierna a Natalia León. Quedó tendida a la número ocho en el césped del estadio Acron. Que dicho sea de paso, lo sigo viendo bastante lastimado. Sí, y de hecho, platicábamos con Caro Jaramillo el lunes pasado y nos decía, celebro de verdad que llegue al VAR a la Liga MX Femenil. Está bien, empezamos con instancias finales, pero hay detalles que no se observan. Y no sé si recuerden que tenía el ojo morado todavía el lunes pasado en la final. Dice, ese fue un golpe que recibí en la serie contra Tigres. Entonces, hay detalles que la verdad es que tienen que revisarse. A mí me golpean mucho. Y pues sabemos que es de carácter Caro Jaramillo, ¿no? Sí, es una futbolista desequilibrante que las defensas habitualmente intentan impedir su llegada. Y en ocasiones es con falta. Roba la pelota a la ofensiva. Monterrey se queja de una falta. La silbante no considera infracción. Así que Caro del Bernal salta líneas. Buscando otra vez a Licha Cervantes. El trazo va a quedar en las manos de Alejandra Godínez. Regista en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El movimiento para el empate entre Chivas y Monterrey es de más 290. Se apuesta a sus 400, cobrarías 1.560 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Escuchaste bien, Celine Chartouni? Amoni siempre. Muy atento, muy atento. Eso quiere decidir que si empatan por cada 100 pesos que le metas a Chartouni te vas a llevar 290. A ver, espera, te dejo la aplicación. 36 minutos de este primer lapso del primer capítulo del campeón de campeones. Ahora, el partido este en sus primeros 90 minutos, van 36, es cierto, pero está bastante emotivo, ¿no? ¿Cómo no? Tiene ida y vuelta, tiene errores en el medio campo, tiene procesos ofensivos, tiene una grandísima transición. No creo que esto sea, no me huele a empate. Por arriba, intercepta muy bien, Acevedo. Se multiplica Cristina Burker, es complicadísima de marcar, aparece Susan Mejarano, ahora participa Valdés, la deja en órbita. Va a pelear Damaris Godínez y el balón concluye con el movimiento a favor de las Chivas en el lateral. Esta es la jugada del gol, el recorte. Le quebró la cintura a Rebeca Verna y es complicadísimo hacerle una jugada así a Rebeca Verna. Y cómo la pone al segundo poste, ¿no? Pegadita además al palo de la meta de Godínez, una excelente, excelente definición. Pero de todas formas les decimos a la producción que no regalen, porque la gente lo está pidiendo, ¿no? Sí, tanto la jugada en donde termina Rebeca Bernal tendida sobre el césped, así como la jugada lateral en la anotación de Chivas. Ahora Montoya, por izquierda, se acomoda, el disparo termina en las piernas, en la multiplicación, en el esfuerzo de la defensa para evitar la llegada del tiro. Licha Cervantes recupera, ¡Licha! Las manos de Godínez. Qué zurda tan educada tiene Jaramillo, ¿no? Y del otro lado, qué fantástico regate tiene cuando Solís toma la pelota y no tiene mucho espacio en contra de una o dos defensoras. Lo hace de maravilla. Vemos dos posturas, ¿no? Jaramillo por el mismo costado a perfil cambiado, con una zurda educada. Y del otro lado, Dani Solís, que no solamente en el espacio abierto, ¿no? Pareciera que busca donde no hay espacio para encontrar una solución. Retrasa la pelota. González jugando para Celeste Espino. Otra vez con la cuatro. Viene la presión de Cristina Burkenro. Mala la salida de la defensa central. Valdés distribuye para Evangelista. Pejea estaba tratando de ver si le acompañaba por esa zona Alejandra Lua. Uy, la vendió re fácil. Esta no me parecía falta. Y ojo, ojo a la jugada, querido Salín Chartouni, porque dentro del área tenemos buenas rematadoras. Bernal, Burkenbrook, también va bien por arriba cadena. Y González y Bernal y Kimberly Guzmán también defienden bien. Sí, señor. Fildean muy bien la pelota. Y luego con el trazo largo, de verdad, ser tranquilamente unos 30 metros para llegar al manchón penal. Más menos. ¿Por qué no se pintó el pelo cadena? Lo trae un poquito verde. Ahí está. Gracias, Nat. Soda el tónico. Eso es verdad. Y Natalia León se encuentra ahí muy cerquita, de frente prácticamente a la jugada. ¿Es Evangelista o Cadena? Cadena en jugada de pizarrón. Balón que queda en la frontal. Otra vez juegan con Cadena. Cadena analiza. Lleva la esférica a pesar de la presión, la desarman y marcan falta para Caro Jaramillo. No sé si en esta jugada, querido Sergio Treviño, se haya desesperado Eva Espejo. Pintaba para más. Sí, se pinta, por supuesto, para más, para hacer algo más de peligro mientras está Eva Espejo platicando con su auxiliar técnico, ¿no? Por lo que está sucediendo en la cancha, porque su equipo, a pesar de que había dominado la primera parte de este primer tiempo, bueno, pues parece que perdió un poquito ya esa situación. Y ahora Chivas es también la que está haciéndolas de peligro. Viene la presión sobre Celeste Espino, corre la esférica. Algunos problemas para Chivas y Alejandro, el balón termina por otorgarlo otra vez en el lateral a Monterrey. Mackin Berling Guzmán, que reitero, ya tiene pleito casado ahí con Cristina Burkenrod, que va a presionar, que genera incomodidad en la salida por parte de la defensa central. El lateral va largo al área. Daniel Solís la pone en órbita, no tiene propietaria esa pelota. Después Carol Bernal corrige, sin embargo, todavía viene el disparo por encima de la cabaña de Celeste Espino. ¡Uy! Salen Chartuni. Regrese la producción, por favor. Michelle González sobre Rebeca Bernal. Sí, me parece que hay contacto. Y de la propia Caro Jaramillo, entre las dos, ¿eh? Sí. A ver, otra vez, ¿dónde está el contacto? Una especie de sándwich, ¿no? Pero es más del brazo de Michelle González y la vista no me falla. ¿Dónde? Le vamos a recomendar al hostal con Loma Chartuni. Sí, señor Chartuni. O sea, yo sé que usted nada más ve el rojo o el amarillo, ya no me acuerdo qué colores, pero... En esa me parece que había pena máxima. Y más adelante, por supuesto, estaremos revisando también la anotación. Mira, te voy a decir algo, Salen Chartuni. ¿Quieres aprender, entender y recibir consejos sobre PIX y todo lo relacionado al mundo de las apuestas? Sigue al grupo más confiable que te hará ganar y volverte todo un experto. No te pierdas Moneyline Show. De lunes a viernes, 6 p.m. en vivo por Fox Sports. Ahí estoy. A ver si es cierto. Que varias cenas nos debes. Pregúntale al Tiburón, pregúntale a la licenciada Redondo. Uy, complicándose ahí Rebeca Bernal y llegó arrollando Valenzuela a la capitana visitante. ¿Le creemos, Mónica Redondo? Sí, está pendiente, puntual a las 6, yo creo que sí. Está clara la falta de Gai Valenzuela, pero bueno, más allá de que no ha sacado tarjetas Catexel García. Ya se le fue un penal. Vamos a ver otra repetición más adelante, pero está claro que ya se le fue un penal. Damaris Godínez, retrasa la pelota. En donde entra en contacto con Kimberly Guzmán. Distribuye para Damaris. Proyecta Damaris, Alicia Cervantes, enfrenta Cadena. Cadena trata de meter el cuerpo, gana aquí en la posición. Y ahora la salida es pulcra con Valeria Valdés. Jamil y Franco, la presión por parte de Vicky Acevedo. Jamil y Franco en el césped. Amigos, no sean malitos, ayúdenme con su like, por favor, para llegar a los 500. Ojalá que podamos llegar a la meta de los 500. Gracias por estar aquí. Les vamos a transmitir todo el segundo tiempo para que no se me vayan a ir. Dejen su like, por favor. Pega en la axila, ¿de dónde sacan quien le pegó en la cara? Toma, toma, salí. No, no, no. Ustedes necesitan binoculares de esos que usaban los piratas antes para ver la isla. Dani Solís y la subida por izquierda. Atención, una jugada de peligro para Monterrey. Balón por el centro. Alejandra Lua que se ha cambiado de banda, dejando a Mónica Flores por el sector de la derecha. Le ha costado muchísimo trabajo, parecen marcas asignadas. Y va Jocelyn Montoya por izquierda, allá va Flores. Y pasa lo mismo con Valenzuela. Balón para cadena. Licha Cervantes va a presionar. Ahora Rebeca Bernal comparte para Flores. Lo de Chivas es el arte de defenderse con ventaja, ¿no? Está el profe Alfaro, el profe Noriega, que han hecho un trabajo brillante. Pero Chivas, de medio campo hacia atrás, más allá de encontrar una posición defensiva, encuentra un recorrido defensivo para recuperar la pelota y ofender. Y no ser vulnerable, ¿no? Otra vez, Monterrey con la posesión de la pelota en el territorio que defiende Chivas. Mónica Flores en el centro. Valdés recurre hasta el círculo central, en donde cadena, adelanta unos metros. Filtraba la pelota, intercepta la defensa. Allá va Licha Cervantes, tiene velocidad, pero la capitana se cruza de manera perfecta. Vamos a ver si el balón abandona, será movimiento lateral. La WWE tiene un impactante evento este 5 de junio a las 7 de la noche. Howling as hell. Disfrútalo sin interrupciones, en vivo y en exclusiva, ¿por dónde? Por Fox Sports Premium. Venga. Eso sale un chertón y eso, te quiero animado, papá. Dentro del juego. Con la intención que está viviéndose en este momento. ¿O no, Natalia León? Se vive con intención en el campo de batalla. Con muchísima intensidad, mi querido Luis Mario, ya está calentando la banca del Guadalajara y aquí le echa porras también la gente, al igual que tú, que estás muy animado. Quiero pensar que también las rayadas, Sergio Treviño, están animadas porque tendrán 90 minutos en casa, más los 45 que restan. ¿Alguien me puede decir cuánto agrega la silbante? Tres minutos. Tres minutos. Gracias, gracias a ambos. Tres minutos. Todavía de la primera parte. Con unas rayadas que han tenido mayor posesión de la pelota, pero no han podido. Es que Chivas juega muy bien en la contra. Con el predicamento se espina. Chivas en la contra, todo el torneo fue fantástico. Defiende muy bien, grandísimos recorridos. Hombre, pero rayadas, qué cantidad de goles marcó. Otra vez el servicio, bien filiado por la defensa. Balón de frente a la puerta. Está el disparo se va por encima de la portería de Celeste Espino. Disparo número tres desviado en 46 minutos porque Espino no ha tenido ninguna acción. Creo que la más peligrosa fue aquel enganche de Evangelista que quiso poner la pelota a segundo poste a perfil cambiado. Pero la verdad es que Espino no ha tenido ninguna complicación. No ha tenido que evaluarse de más en el partido para quedarse con la pelota. Creo que lo más intenso que hizo fue festejar el gol de los Chivas. Habrá que ver si la banca, querido Sergio, está calentando, ¿no? Por alguna modificación. Ahora platicamos porque llega otra vez Caro Jaramillo. Jaramillo frente a Lua que se repone perfectamente Alejandra Lua. Se mete el cuerpo con fuerza. Valenzuela dentro del área. Valenzuela el tiro que estrella en Bernal. Está sufriendo la contra Sergio Treviño. Rayadas de Monterrey. Sí, no, está en toda la banca de Rayadas está sentada en este momento. Van a salir a calentar en el medio tiempo. Por ahí está Adelina Avilés. Está, por supuesto, de Ciremon Siváis que para mí tendrían que entrar en el segundo tiempo. Hay un dato que ahorita te comparto de una vez de nuestros amigos de Once Diario. Chivas venció a Rayadas en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. Enfrentamientos 4-2, 5-0 y 1-0. Y ahorita, bueno, pues Chivas está ganando. Esos números se siguen manifestando a favor del rebaño. La pelota peligrosa. Bien ganada por la defensa. Reggio Montana. Vicky Acevedo por el centro. El disparo se estrella en la defensa. Azul y blanco. La escapada es una contra perfecta. Vamos a ver, Cristina Burkerov del servicio. Queda largo. Acá viene Cristina Burkerov que se le escapa la pelota. Saque lateral posesión para Chivas. Qué feo controló, ¿eh, Moni? Primero la pelota. La contra era fantástica. Cuando le tiran la pelota a Burkerov, más allá de que el balón debe de ir hacia el manchón penal, se la tiran hacia la raya lateral. Y ya sin piernas, Burkerov, cuando quiere controlar, trompica el control y la pelota sale por la raya lateral. Aquí Vicky Acevedo, pues, le termina jalando la playera a Valeria Valdés. No marcaron falta. Siguió la 26 de las rayadas, pero yo creo que... Katia García deberá mostrar que sí trae tarjetas, ¿no? Porque sí ha estado bastante rispido el partido. Ha finalizado la primera parte a través de la señal de Foxport. Este campeón de campeones de la liga BBVA MX Femenil con la chiva rayada del Guadalajara. Ventaja mínima, una anotación de Caro Jaramillo en este compromiso. Así que nosotros, por supuesto, vamos a hacer también una muy breve pausa entre nosotros porque evidentemente se viene el trabajo en los vestidores para cambiar la ruta de este compromiso. Chivas 1, Monterrey 0. El último encuentro de esta nueva competencia. Gracias. 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 ¿Con qué sueñas? ¿Con ganar campeonatos? ¿Tener tu propio negocio? Tal vez quieres ser de la generación que marca un cambio. Cualquiera que sea tu sueño, alcánzalo. Porque una vez que lo logras, irás por más. La cuenta Somos de Banco Azteca es una solución integral para nosotras, que nos da acceso a beneficios como chiqueo médico, asistencia legal, psicológica, tarjeta de débito y más. Somos nos acompaña a lograr la vida que queremos. ¿Cuál es tu próximo sueño? Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Nosotros no paramos. Vamos de principio a fin. Y sin interrupciones. Esta es la experiencia premium. Vívela. Domingo en vivo por Fox Sports Premium. La opción para los que quieren más. Si aún no lo tienes, contátalo ya. Este es un grado leve de pie de atleta. Hay mal olor y enrojecimiento. Este otro es moderado. Ya hay descamación. Este es grave. El leve en dos días se puede ver así con Circa Medic. El moderado se puede ver así en cuatro días. El grave se alivia en siete días o menos. El activo de Circa Medic es el más rápido que existe para aliviar cualquier grado de pie de atleta. ¿Es en serio, papá? Si no quiere venir por su dolor de ciática. Ay, no, la lumbar. Cuidado, la cervical. Alitriple. Triple efecto con vitaminas del complejo B. Alivia el dolor, desinflama y relaja las fibras nerviosas. Ciática, lumbar y cervical. Alitriple. Esta historia aún no termina. El desenlace está cerca. Y solo un conjunto alcanzará la gloria. Rayadas. Guadalajara. Campeón de campeones. Vuelta. Liga BBVA MX Femenil. Lunes en vivo por Fox Sports. Juntos vivimos el fútbol. Ajustamos cada detalle. Porque el viaje es largo. Llegamos a Asia para pisar por primera vez Indonesia. Corremos. Fórmula E. Jakarta. Sábado 4 de junio en vivo por Fox Sports 3. Atacantes letales. Espectáculo en el partido más importante del torneo. Pachuca va por una estrella más. Atlas a defender su título. Liga BBVA MX Gran Final Vuelta. Domingo en vivo por Fox Sports. Juntos vivimos el fútbol. Y disfrútalo también en Fox Sports Premium sin interrupciones. Contrátalo ya. De regreso desde el estadio Acron Chivas derrota 1 por 0 a las rayadas después de 45 minutos en este partido de ida del campeón de campeones de la liga BBVA MX Femenil, Salín Chartouni. La verdad es que el partido ha sido bastante bueno. Pensaríamos que las rayadas tendrían un poco menos de ritmo, menos intensidad, pero la preparación física ha sido brutal. Es óptimo lo que estamos viendo en el partido. En 45 minutos ha sido bastante buena la imagen, el tono, la forma, el modo. Y merecidamente Chivas con una genialidad brutal de Jaramillo van ganando. Vamos a repasar lo vivido en los primeros 45 minutos. Aquí vemos al técnico campeón de Closura 2022 y a la directora técnica campeona de la apertura 2021. Esta situación donde sale Celeste Espino tras la llegada de Bárbara Oliveiri. Sí, es la primera, ¿no? Oliveiri. Ahí está. Disculpen mi dislexia, pero sí, efectivamente, Salín era la primera. Acción que tenía el equipo de las rayadas. Sí, y después de eso, la verdad es que Celeste no tuvo ninguna otra acción. Este es Jaramillo otra vez, ¿no? Primero va, se va de frente contra Bernal, recorta hacia adentro, pequeño amague. Todavía se encuentra su mejor perfil y ante la salida de Godínez le da un pasecito a la red. Es una grandísima jugada desde el pase de Acevedo y después la definición. A la altura de un campeón de campeones. Sí, sí, sí. Como tal, bueno, viene otra acción donde Licha Cervantes roba el esférico. Trata de probar de larga distancia sin problemas para Alex Godínez, que se quedaba con el balón. Impreciso, ríspido, de repente, de este partido no han salido las tarjetas de parte de Katia García. Definitivamente una situación donde se puede haber marcado un penal en contra de Chivas por una falta sobre Rebeca Bernal. Fortalecer el crecimiento del cabello es posible con Tío Nacho Engrosador. Con jalea real y extracto de ortiga favorece el crecimiento y además aumenta el diámetro de tu cabello como si tuvieras hasta 33,000 hebras nuevas. Cabello con más volumen en tan solo ocho semanas con Tío Nacho Engrosador. Para un cabello realmente saludable. Aparece una bronce. ¿Todo bien, González? ¿Dolor de garganta? Aliviax. Aliviax calma los dolores intensos de garganta, musculares, de espalda y de cabeza. Porque alivia y desinflama con efecto prolongado. ¿Dolor intenso? Aliviax. Alivio intenso hasta por 24 horas. Nosotros no paramos. Vamos de principio a fin. Y sin interrupciones. Esta es la experiencia premium. Vívela. Domingo en vivo por Fox Sports Premium. La opción para los que quieren más. Si aún no lo tienes, contátalo ya. Hola, WWE Universe. Este es WWE Superstar Almost Here. Make sure you tune in to Fox Sports WWE Saturday Night to watch my interview with Jimena Sanchez. Como ya lo dijo Homo, nos vemos a las cuatro por las pantallas de Fox Sports. Con pasos firmes sin ninguna prisa que se ve imbatible hasta este momento. Análisis contundente. Con punch. Ellos son las voces autorizadas de... Está perfilándose para una oportunidad por el cinturón. El ser cantrón no es el único objetivo. Inside UFC. Viernes por Fox Sports 2. Esta historia aún no termina. El desenlace está cerca. Y solo un conjunto alcanzará la gloria. Rayadas. Guadalajara. Campeón de campeones. Vuelta. Liga BBVA MX Femenil. Lunes en vivo por Fox Sports. Juntos vivimos el fútbol. Espectacular será la cobertura Fox Sports que tendremos para ti del partido más importante del torneo. Por tercer año consecutivo vivirás la gran final con nosotros y la pasión que tú ya conoces. El campeón se decide aquí y te llevaremos una transmisión inigualable desde todos los ángulos y con la alineación más completa. Al terminar el juego, André Marini, la última palabra, te presenta el análisis, entrevistas y festejos del monarca. Domingo en vivo por Fox Sports. Domingo en vivo por Fox Sports. Y con las respuestas voy a ganar, por supuesto, paga mejor el Real Madrid. El favorito es el Liverpool. Y bueno, usted no se puede perder, por supuesto, lo que le tenemos preparado este fin de semana a través de la pantalla de Fox Sports. Y es la gran final del torneo. Grita México BBVA, clausura 2022. Pachuca frente a... Las ventajas de la escuadra rojinegra. Dos por cero este domingo a las 19 horas por Fox Sports y Fox Sports Premium. Imperdible el compromiso. Hijo de aquí. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A ver. Creo que Pachuca puede empatar el resultado. Ya después de eso, no, no me la juego. Mónica Redondo. Yo en Moneyline desde antes de las semis había dicho que Atlas. Muy bien. ¿Y Salim Chartouni? Yo obedezco a Moneyline, que diga Mónica Redondo. Muy bien, nosotros seguimos aquí a través de la pantalla de Fox Sports. Nosotros no paramos. Vamos de principio a fin. Y sin interrupciones. Esta es la experiencia premium. Vívela. Domingo en vivo por Fox Sports Premium. La opción para los que quieren más. Si aún no lo tienes, contrátalo ya. Hay momentos en la vida que te marcan, pero que no marquen tu piel. Cicatricure Gel con Regenerare Complex. Reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Apto para niños, adultos y embarazadas. Cicatricure Gel. Nuevo empaque. Misma efectividad. Encuéntralo en Walmart a un superprecio. Hay cosas que la gente prefiere esconder, como la onicomicosis. Deja de tapar y comienza a tratar con unesia. Número uno en ventas. Basta aplicar en la uña diariamente. La uña comienza a nacer sana y tú solo vas cortando la parte enferma. Deja de esconder tus uñas y mejor dales una solución efectiva. Unesia, el reparador de uñas. La explosividad regresará al octágono con los mejores exponentes de la fábrica de peleadores de artes marciales mixtas. Porque para ellos solo hay una meta. Vencer al oponente. Es tiempo de Budo Centro Championship Vol. 8, parte 1. Estreno domingo por Fox Sports Doll. Esta historia aún no termina. El desenlace está cerca. Y solo un conjunto alcanzará la gloria. Rayadas, Guadalajara, campeón de campeones, vuelta. Liga BBVA MX femenil. Lunes en vivo por Fox Sports. Juntos vivimos el fútbol. El deporte es un sentimiento pasional. Es entrega. Es energía. Es espectáculo. Es diversión. Somos generadores de contenidos exclusivos. Todo en un solo lugar. Foxports.com.mx. La mejor y más completa experiencia digital. Con más coberturas deportivas para ti que eres un apasionado del deporte. Visita el nuevo portal foxports.com.mx. Para ti que eres fan. ¿Qué tiene que haber? Espectáculo en el partido más importante del torneo. Pachuca va por una estrella más. Atlas a defender su título. Liga BBVA MX. Gran final. Vuelta. Domingo en vivo por Fox Sports. Juntos vivimos el fútbol. Y disfrútalo también en Fox Sports Premium sin interrupciones. Contrátalo ya. Y los saludo desde este entorno, con este fondo, el puerto del Principado de Mónaco. Aquí se va a disputar el día domingo la edición número 68 del Gran Premio Mónaco de Fórmula 1. Una carrera histórica, icónica. Algunos dicen que es la joya del campeonato mundial de la máxima categoría. Pero comienzan los rumores que también marcó un tiempo de 1, 12, 6, 56 Charles Leclerc para quedarse con el mejor tiempo del día. Muy cerca de él quedó Carlos Sainz en la otra Ferrari F1 75 a 44 milésimas. Y en la tercera posición, nuevamente Checo Pérez mejor que su compañero de equipo, Max Vertappen, que finalizó cuarto. Hay que destacar que Checo Pérez en esta ocasión está utilizando. Tenemos de acá hasta la Copa del Mundo. Y es cierto que no jugamos con ningún africano, pero Nigeria no deja de ser un rival de fuste. Y nosotros tenemos muchas cosas por mejorar de nosotros, independientemente del rival de turno. El presidente aclaró lo que estuvo claro desde un principio. Nunca hubieron otras personas en esta situación de las convocatorias de Javier que no tengan que ver conmigo. Así que, y es cierto también lo que dijo Javier respecto a que hemos tenido una comunicación. Seguramente queda otra por tener. Mi deseo en el momento en que yo entendía que podía viajar era hacerlo personalmente. Después las complicaciones no me dejaron viajar. Tampoco le podemos cerrar las puertas a jugadores que puedan estar en un buen momento. Específicamente, sobre lo que vos me preguntás, juntarme con un futbolista. Porque realmente depende de los futbolistas. Si hay algún futbolista que incluso hasta de una manera injusta yo no haya convocado hasta el momento y sigue insistiendo y vemos que tiene un buen nivel, seguramente nosotros no cerramos la puerta a nadie. Es decir, nadie puede pensar que en la competencia más importante que tiene una selección, si hay un futbolista que tiene un nivel superlativo, nosotros no aprovechemos ese nivel para utilizarlo en una Copa del Mundo. El camino para Marcelo es mucho más largo. No termina en noviembre de este año. Ojalá, cualquiera estaría deseoso de que empiece la temporada de la Premier, sea un titular indiscutido en el Arsenal y nosotros lo podamos tener en cuenta. En realidad lo que me parece que a veces se busca un nombre... ...como si fuera una estatua a Rebeca Bernal para terminar resolviendo. Un gol extraordinario. Porque hizo todo bien. Había que hacer muchas cosas para que eso fuera gol. Había que controlar, había que gambetear, había que perfilarse y había que ajustar el remate ante una espléndida arquera, insisto, tal vez. Bien, todo listo para continuar con esta contienda. Los 45 restantes a través de la señal de Fox Sports del primer capítulo del Campeón de Campeones entre las Chivas y las Rayadas. Catitzele, García, Sesonar, Locarina, se pone en circulación la pelota a disfrutar del fútbol femenil a través de la pantalla de Fox Sports. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, campeonas del clausura 2022 frente a las Rayadas Campeonas de la Apertura 2021. Ahora iremos con nuestros compañeros para conocerse en movimientos. Ya estoy viendo uno, querida Mónica Arredondo. De Cire Monsiváis, espero que mejor nos cuente Sergio Treviño. Adelante, Sergio. Sí, Luis Mario ya ingresó al terreno de juego aquí en el mediotiempo de Cire Monsiváis, la que abandonó la cancha, la número 21, Bárbara Oliveira. Es que Luis ni se despeina. No, no, ni Oliveira el día de hoy. No, ni tú, digo, no te despeinas. No, la verdad, Salim Chartouni, estábamos preguntando, usted particularmente dijo, ¿y dónde está Mónica de Cire Monsiváis? Bueno, yo creo que todos los aficionados a las Rayadas tratarán de buscar una explicación de por qué una jugadora con semejante experiencia no participa de inicio. Pero bueno, ahí es un tema de la entrenadora y, por supuesto, la jugadora. La distribución de pelota por parte de Yamilé Franco a la llegada de Evangelista, la presión por parte de Bernal, balón que le queda a Burken Road, tiene algunos problemas. El disparo por arriba de la portería de Celeste Espino, Natalia León. ¿Cómo salió Chivas para este complemento? De la misma manera, Luis Mario, las once que arrancaron continúan en este complemento. Bueno, pues ya hizo la primera modificación Monterrey. Guadalajara se mantiene con las mismas que finalizaron la primera parte y que tienen en ventaja al rebaño. Celeste Espino con el saque de puerta. Vamos a ver qué es lo que decide. Celeste, viene con el despeje a la media cancha. Supera ahí a Lua el balón y es Montoya. Quiere encarar a la catorce. Montoya, desequilibrante futbolista, estrella para negociar. No sé por dónde salió la pelota. Al final de cuentas no sé si vendrá córner o movimiento lateral para Chivas. Toma el balón. Montoya, me da la impresión que será córner. Sí, se confirma el primer tiro de esquina en el complemento por la punta de la izquierda. El tercero en el compromiso para Chivas. Y bueno, allá va Karol Bernal que tiene buen remate de cabeza que fue fundamental en la liguilla del fútbol mexicano. Marcando un gol y también produciendo peligro inminente en la portería rival. La pelota viaja. Se extiende. Alejandra Gorínez, paro. Y en dos tiempos aparece Godínez con la buena fortuna de que el balón no termina ni dándose en las vallas de Monterrey. Quiero ver la repetición, pero creo que fue Michelle González, ¿no? Si la vista no me falla, que llegó a rematar a primer poste. Sale ese esférico hacia el segundo, pega. Y Damaris Godínez tampoco alcanza a chocar de buena forma. O no alcanza a chocar ni siquiera de ninguna forma con el esférico. Sí, mira, fue Michelle González la que casi hacía un golazo. Lo que me extraña de Godínez es por qué no va hacia la pelota. Si ella va de frente a la pelota, ni siquiera hay que esperar a que el balón pegue en el poste. Hubiera empujado el balón. Estuvo cerca el rebaño sagrado de aumentar la cuenta en la salida con Valenzuela. Es entorpecida por Monterrey. Y el disparo, Espino toma el balón. Ahí la jugada le quedó de frente prácticamente a nuestro compañero Sergio Treviño. Estuvo cerca la jugada, querido Sergio. Al tiempo que vemos el remate de cabeza por parte de Michelle González. Y vaya nervio que debe sentir Eva Espejo en este momento. Sí, sin lugar a dos. Un buen disparo de Dani Solís. Aquí donde estoy se veía que iba para gol ese disparo. Te dejo por qué, Pelín. Ataca Monterrey, pero se repone bien la defensa con Karol Bernal. Aleja para Jocelyn Montoya. Acá viene Montoya. Recibe falta adelante, Sergio. Sí, ahí la hizo bastante bien Dani Solís. Se lamenta, se voltea. En donde, pues bueno, obviamente estaba atenta atrás Celeste Espino para evitar el empate del equipo de rayadas. Y sí, Eva está muy atenta a lo que está sucediendo adentro. Les está gritando a sus jugadoras. Ya está platicando en este momento con su auxiliar técnico. A la par están calentando todas las jugadoras de la banca de rayados al mando de Alba Molina, la preparadora física. Codinia se queda con la pelota y de frente le quedó la jugada a Natalia León. En ese remate de cabeza por parte de González, querida Nat, estuvo cerca el segundo de Chivas. Sí, así es, muy cerca. A mí me daba la impresión de que sí entraba, nada más que bueno, ahí el poste jugó un papel importante. Pero me da la sensación de que a Alexandria se le escapa el balón, ¿no? O digo, ustedes tuvieron la toma más cerca, pero como que se le escapa el balón. Y bueno, ahí el poste le ayuda a rayadas al tiempo que estoy viendo ya calentando la banca de Chivas. Bueno, vamos a ver cómo puede modificar algunas cosas el pato del faro en el terreno de juego. Cuando Deciré Monsiváez conectaba de buena manera por el costado de la derecha. Ahora buscan a Deciré que va con el tiro por encima. Mucho más agresiva la escuadra rayada en este segundo tiempo. Sí, yo te diría, noto muy precipitado, muy ansioso, muy sin sentido a Monterrey. Más por querer decidir la acción de juego que por trabajarla, que siempre ha sido una de las virtudes de rayadas. Trabajar cada una de las acciones de juego para complementarla con un disparo a puerta. Aquí pareciera que están desesperadas tratando de definir el partido en una sola acción. Y Chivas la verdad es que anda re bien. Cinco minutos del segundo tiempo. La salida es en corto. González jugando con Kimberly. Guzmán tiene que retrasar el balón. Las rayadas pedían el movimiento lateral. Saltando líneas para conectar con Caro Jaramillo, que trataba de extender la pelota, pero vuelve a ser propiedad de Monterrey. Yamile Franco recurre a la defensa con cadena. ¿Eso que hizo Yamile? Pisar la pelota, girar, tocarla hacia atrás, bajarle las revoluciones al partido. Me parece lo que necesitaría Monterrey. La dinámica y el ritmo de Guadalajara es el que nos mostró en 17 jornadas donde se mantuvo invicto. Sí, una escuadra que dicho sea de paso viene a conocer la derrota hasta la leguilla del fútbol mexicano. Qué buena jugada se viene armando por derecha con Moussibáez que le roba la pelota. Caro el Bernal ahora en el círculo la va a recibir Chivas. Caro Jaramillo le da circulación a la subida de Godínez. Godínez la deja en Valenzuela y Valenzuela es perseguida por Dani Solís. Y ahora en el medio campo se agrega Susan Bejarano. El control queda largo, se estrella el balón y va a ser propiedad de Monterrey con Godínez. Mira el ambiente en el estero, es espectacular. Oye Luis Mario, el lunes pasado además de que se jugó por supuesto la límite a Salín. Es que tú lo sabes perfecto. O sea, lo quiero recordar a Luis Mario porque ya se lo olvidó. El lunes pasado en la asamblea que tuvieron de la liga se determinaron ciertas cosas que ya habíamos comentado. Una en la Antalya lo dijo al principio de la transmisión para la próxima temporada, es decir, para la apertura 2022. No solamente es el videoarbitraje en la liguilla, en la fase final. También se van a permitir cuatro no formadas en México para el próximo torneo. Ah, es cierto, ya no me acordaba. Ya ves, tenía que se te olvidaba. Esto en la apertura 2022. Y bueno, bueno, yo les digo una cosa. ¿Quieren aprender, entender y recibir consejos sobre PIX y todo lo relacionado al mundo de las apuestas? Sigue al grupo más confiable que te hará ganar y volverte todo un experto. No te pierdas Moneyline Show de lunes a viernes a las 6 p.m. en vivo por Fox Sports. Hace una pausa Monterrey. Jamile Franco, con lo que ya señalaba Salim Chartouni, poniéndole un poco de pausa. Pero cuando intenta profundizar, no encuentra alguna receptora en donde se genere daño en la defensa de Chivas. Está muy impreciso el partido, ¿no? Se divide muy rápido el balón. Y este tipo de errores puede causar daño en la defensa. De Monterrey, ahí va Licha. Licha Cervantes sigue con la posición de la pelota. Licha frena, le acompaña Valenzuela. Caro Jaramillo. Licha quería hacer la jugada individual. Se pierde la posibilidad de aumentar la cuenta. Está entendiendo cómo juega Licha y cómo es la goleadora. Me parece que cuando llega al área ahí, se antojaba todavía cuando la pelota le iba botando un poco. Golpear fuerte hacia la portería buscando que el rebote viniera de algún complemento. No tenía nadie cerca. Jaramillo venía muy lejos de ella. Y la segunda oportunidad ahí, una diagonal matona buscando sí a Jaramillo, que ya tenía algo de marca. Pero no le quedaba otra Licha. Quizás el doble recorte se recompuso muy bien, ¿no, Mónica Flores? En esa segunda oportunidad. No es que Licha sea una delantera egoísta, que es quizás una de las cualidades de los y las centros de delanteras. Recuerden, el partido contra las Rayadas, jornada 17, era una acción de Licha, que pudo haber disparado a la portería. Vio que Caro Jaramillo venía mejor. Le asistió a Jaramillo, más allá de que ya tenía el título de goleo, por supuesto, Cervantes. Y bueno, con esa anotación, Chivas derrotó a las Rayadas uno por cero. Que en el historial son cinco victorias para Chivas, incluyendo Liga Liguilla, cuatro empates y seis victorias para las Rayadas. Muy parejos los números entre estas dos escuadras. Hablando de Licha, Cervantes, 36 goles en el año futbolístico 21-22. Bota la pelota peligrosa en el área, pero qué bien corrige la defensa de Guadalajara para enviar el balón hacia la lateral. Sí, otro mal control de Wilkenrod, aquella acción en la primera parte que cerca de la raya lateral pierde el paso y tira la pelota hacia afuera. Y en esta otra, ya le había botado la pelota, ya tenía la posición de cara a la portería, ya González había quedado atrás y en el control otra vez Wilkenrod deja venir. Esta era una maravillosa oportunidad. Yamile Franco se da la vuelta, Yamile Franco que trata de conectar con el Monsiváis. Viene córner para las Rayadas, que intenta ser más agresiva en el campo de batalla, Sergio Treviño. Sí, totalmente. Tiene que buscar sí o sí llevarse el empate. Vaya, el 1-0 no es tan complicado porque vas a casa 90 minutos, pero es que mejor irte con el marcador igualado o bien a tu favor, sin lugar a dudas. Tengo una duda, pero ni siquiera eso ahorita la comentamos después del tiro de esquina con esa regla de las no formadas en México. Venga, en cuanto concluya la jugada hay movimientos dentro del área, cadena, trata de jalar la marca de Valenzuela. Se abre un espacio, servicio peligroso, pero corta de buena manera Kimberly Guzmán. El rebote es favorable para la visita. Valeria Valdés, otra vez para Yamile Franco. Servicio peligroso que fildea de nueva cuenta Kimberly Guzmán. Le queda a Rebeca Bernal, que intentó conectar la puerta, pero sale de lado a lado. La última en tocar la pelota fue Caro Jaramillo, así que viene lateral para Rayadas. Juega rápido, todavía tiene la posibilidad de nutrir al área en donde hay buenas rematadoras de cabeza. Caro Jaramillo le pone un poco de calma, comparte para Carol Bernal. Tiene problemas, Guadalajara para salir de ese sector ante la presión que genera el Monterrey. Servicio al área, Dani Solís y la que termina cortando ese balón es Damaris Godínez. Insiste en las rayadas. Bernal de buena pierna, buen servicio. El rebote, gol, gol. De Rayadas. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y sí, Rayadas en el segundo tiempo trabajó el empate. Fútbol en tus manos, Celcel. Tenemos uno por uno al minuto 57. Novena votación en la campaña para Cristina Burker, donde las rayadas con esa necesidad de irse adelante pone este centro, Rebeca Bernal. Qué asistencia de la capitana de las rayadas. No está fuera de lugar, Burki. Y le mete el empeine para dejar sin posibilidades a Celeste Espino. Ya se vuelve el partido. Un par de detalles tácticos, ¿no? Cuando la pelota sale hacia donde está Rebeca, Guadalajara no sale de la línea del manchón penal. No hace el recorrido para salir en la posición de defender. Y es por eso que Rebeca se da cuenta. Gira, encuentra que tiene a Desiree y a Burkenrod en la posición de gol. No hay fuera de juego. La pelota es larga y muy clara en favor de Cristina. Y cuando decide, decide con la parte de la agujeta, simplemente empujando la pelota. Así como un servidor mencionó que se había equivocado dos veces en el control. Si el de Jaramillo fue un gol fantástico, esta definición de Burkenrod hay que ponerle doble palomita. Totalmente de acuerdo contigo, Salim Chartuni. Le marca en su cuenta personal segundo tanto a las chivas rayadas del Guadalajara. Recuerden que aquí la de las matemáticas es Mónica Redondo. Pero yo tengo en el registro 32 goles para Cristina Burkenrod en su carrera en el fútbol mexicano. Querido Sergio Treviño, te tocó ver el gol de frente. El empate por parte de las campeonas de la apertura 2021. Dice que tanto va el canto de la fuente hasta que se rompe. No, lo había intentado rayadas en el primer tiempo. Habían tenido llegadas, jugadas de peligro. Pero no habían podido hacer el gol a la portería de Celeste Espino. Ahora una muy buena jugada que adelanta ahí Cristina Burkenrod. Amigos, ya saben, no sean malos. Ayúdenme con su like, por favor. No sean malitos. Ayúdenme con su like, por favor. Para que sigamos transmitiendo, por favor. Natalia León, la reacción en la banca del rebaño sagrado después de la paridad. Reacción inmediata, Luis Mario, porque ya mandaron a calentar y a alistarse a Casandra Montero con el número 7 y a Isabela Gutiérrez con el número 22. Vi que Acevedo había caído después de esta jugada del gol. La atendieron, pero volvió a ingresar al terreno del juego ya sin ninguna complicación. Qué importante fue en la defensa a Casandra Montero. Bueno, medio campo y defensa ahí metida como en una tercera zaguera central. Sí me parece que fue pieza clave en la obtención del título de clausura 2022. Le mandamos saludos a Fabián Gómez Chávez, que siempre está atento a la señal de Foxport, seguidor de las chivas rayadas del Guadalajara. A Oyuki Ramírez, también a Jorge Rodríguez, a Reinaldo Cuevas, a Omar Nazum Effendi, a Patricio Vidao, que no deja de observar el fútbol femenil. De la familia del fútbol femenil, qué problemas para Valeria Valdés. Bueno, también qué ganas de meterse en problemas. Si estás viendo que las tienes a 6 metros y Godín, todavía le hizo la seña de Cire, tira la pelota hacia afuera y no le interesó. Quiso salir jugando a fuerza, bueno, también. Así ni cómo te ayudo. Acá las anotaciones del compromiso. Primero Jaramillo y la definición, Mónica, de Burken Road. Qué definiciones de las dos futbolistas que han hecho gol en ese compromiso. El partido se detuvo porque de alguna extraña razón el portabalón, digámoslo así, estaba en la cancha. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Eso mismo me pregunté yo. ¿Cómo llegó ese valor al minuto 60? Mientras tanto, la WWE tiene un impactante evento este 5 de junio a las 7 de la noche. Howling S.L. disfruta los sin interrupciones en vivo y en exclusiva. ¿Por dónde? Por Fox Sports Premium. Presiona en la media cancha para recuperar la pelota. La visita va hacia el frente. Pelea con todo Mónica Flores. Flores roba el balón, pero de acuerdo al criterio de la silbante hay infracción. No sé si escuché a Sergio Treviño decirnos algo por ahí. ¿Viste algo, Sergio? ¿Cómo llegó ese portabalón al medio campo? No, vaya, empezó a sentirse aire. No sé si fue el aire el que lo empujó hasta dentro del campo. La duda que tenía, Luis Mario, compañeros, sobre esta regla que ya comentaba Moni, que se va a cambiar en la cuestión de las no formadas en México, es no formadas en México o no nacidas en México. Porque muchas jugadoras no son formadas en México. Creo que pasan los cuatro por algunos equipos. De acuerdo, de acuerdo, Sergio. Es por tema de edad, ¿no? Tienes que estar registrado antes de cierta edad para ser considerado formalmente. Yo creo que el tema de lo que pregunta Sergio es, hay muchas jugadoras que nacieron en los Estados Unidos y vienen a la liga a jugar. Sí, sí, sí. Y pasan como mexicanas, ¿no? Es un tema interesante. Ahora vamos con Natalia León porque ya hizo modificaciones. Guadalajara se revisó el área en el manchón penal. Gana Rebeca Bernal. Yamile Franco trata de alejar. Buena la conexión por el sector de la derecha. Ahora platicamos porque se viene la contra. Monterrey. Rayadas con Burkerm Road. Va inmediatamente a cerrar el carril. Carol Bernal. Burkerm Road. En una buena combinación con Evangelista termina en córner. Natalia León rápidamente las modificaciones de Chivas. Se refresca el mediocampo del Guadalajara. Las ya mencionadas, Casandra Montero e Isabela Gutiérrez ingresan y salen Susan Bejarano con el 18 y Vicky Acevedo con el 16. Nunca mejor dicho, se refresca el mediocampo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. 12 futbolistas que ingresan en la misma posición de quienes abandonan. Pero Isabela con más vocación ofensiva que Acevedo y Bejarano, ¿no? Montero, por supuesto que sí, muy, muy, muy contención. Extraordinaria temporada de la dorsal número 7. Comienza a elegir las parejas para defender y para ofender. Hay movimientos. Rebeca Bernal, de Cire Monsiváis, el remate de cabeza que intentaba conectar la goleadora de la Liga MX. Se va por un costado. Saqué de puerta para Chivas Salim Chartouni. 1-1 el 63. El partido mejoró en cuanto Yamile, me parece, tomó la pelota con más seguridad. Trasladó, tocó y pidió calma. El vértigo de Guadalajara es su sello. Defiende muy bien, traslada la pelota rápido y se vuelve un equipo muy vertical, vertiginoso, vulnerador. Ese es Guadalajara. Y Monterrey, bueno, su esencia es tener la pelota, controlar, tener pausa, darle ritmo, su ritmo. Y acá en esta parte me parece Guadalajara ha llevado ventaja. Dos escuadras que estadísticamente en el clausura 2022 superan el 50% de posesión de la pelota. Son dos escuadras que gustan de tener el balón en las piernas cuando llega Cassandra Montero para cerrar el espacio. La llegada de Burken Road es presión férrea. Guadalajara obliga a reventar la pelota para las de casa Valeria Valdés para Desiree Monsiváez. Desiree intenta darse la vuelta, pero Isabela Gutiérrez es la que recupera después el toque retrasado por parte de Licha Cervantes. Pertenece la pelota al final a Monterrey en el movimiento lateral. El término que se usa en la liga es el no formadas en México, ¿no? Pero sí, ya me quedó la misma duda que a Sergio Treviño. Seguramente el próximo lunes en la Sultana del Norte se lo podremos preguntar a Miquel Arriola y a Mariana Gutiérrez. Bien, bien, bien. Para aclararle a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de Fox Sports en este campeón de campeones de la liga BBVA MX Femenil. Damaris Godínez, la última en tocar la pelota fue Desiree Monsiváez. ¿Qué pasa, Sergio? Ahí de frente, ¿qué pasa con Desiree Monsiváez? No le pareció, no le pareció la decisión de la Silvante. Le hizo un reclamo, pero bueno, simplemente así silencioso por ponerlo de alguna manera. Y bueno, Katia nomás le dijo, mira, es lo que yo vi, es lo que se marca, ¿no? Cassandra Montero y la salida por izquierda. Karol Bernal, pero qué bien se cruza para recuperar Evangelista. Evangelista se quita la presión de dos, la tercera llegó con fuerza. Es Karol Jaramillo para recuperar el rebaño sagrado, retrasa Karol Bernal, revienta, anticipa Rebeca Bernal. Damaris Godínez la pone en órbita, no tiene propiedad esa pelota hasta que aparece Cassandra Montero. Montero distribuye para Jocelyn Montoya, retrasa para Bernal. Y ahora la chivarra ya es del Guadalajara, Salim Chartouni con la posesión de la esférica. Qué fantástica liguilla de Karol Bernal, ¿no? No solamente es el gol que hace de cabeza, es el accionar, la seguridad que le da a sus compañeras en la zona defensiva. Y de estas cosas, bueno, nos regala por partido tres o cuatro desplantes de este tipo. La confianza por la que está pasando la dorsal número cinco de Chivas. Damaris Godínez otra vez gana por arriba. En esa disputa Gutiérrez y Valeria Valdés, ninguna de las dos futbolistas puede ganar la pelota. Insisten por arriba, es una batalla férrea hasta que aparece Gutiérrez para ponerla en el césped. Ahora Montero y la salida se equivoca. Cuando se viene modificación, Sergio Treviño, voy de nuevo a cuenta contigo porque Monterrey planea otro cambio. Sí, ya están ahí a punto de entrar. Ya se va a realizar en este momento el ingreso de Ailín Avilés, la número 18 de Rayadas. La que sale de la cancha es la 8, Diana Evangelista. Bien, Ailín Avilés, una futbolista desequilibrante para las de Eva Espejo. Y de Chivas, Natalia, todavía nada, ¿no? Más que las dos modificaciones que se efectuaron en este complemento. Todo tranquilo. Sí, 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 todo tranquilo. Únicamente Juan Pablo Alfaro le dijo a Isabel Gutiérrez que se acercara para darle algunas indicaciones. Obviamente ahí muy atento el pato al borde de su área. Sigue con la posición de la pelota Alejandra Lúa por ese carril de la derecha. Bernal con el centro. Fildado perfectamente por la saga central de las de casa. Valenzuela escapa por el centro. Termina cayendo Lucha Cervantes. Pide falta al público. La silbante indicada de infracción. Mónica Redondo se viene la primera tarjeta amarilla. Sí, ya la trae Katia García en la mano. Y el primer cartón preventivo es para Mónica Flores por esa falta sobre la capitana del Guadalajara, Alicia Cervantes. Al tiempo que le recomiendo a que se registren en Caliente.mx y reciban 400 pesos de regalo. El módulo para el triunfo de Chivas sobre Monterrey es de más 230. Se apuesta a sus 400, cobrarías 1.320 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. También Cassandra Montero se llevó cartón preventivo. Muy bien, entonces tenemos a dos amonestadas en el terreno de juego. Sergio Treviño, Mónica Flores fue la primera en recibir la tarjeta amarilla. Así es, la jugadora de rayadas y va y rápidamente Katitzel le llama la atención con este cartón preventivo. Ya lo comentaba Mónica y también la de Cassandra Montero. Ya se escapaba Salim Chartoni y Alicia Cervantes por el centro cuando le filtraba la pelota a Gaby Valenzuela. Es que la pelota es muy clara y el movimiento de Licha es, primero trato de despegarme de la posición de las defensoras. En el fútbol se dice, me voto de la posición para alargar la cancha y que venga la pelota filtra. Bota la pelota para Chivas de larga distancia. Caro Caramillo no puede conectar a la puerta. La producción nos va a regalar la repetición y yo también voy al oftalmólogo. Creo que la amarilla fue para decir, ¿eh? Por reclamo a mí me parece que sí. Además de la de Flores. Exactamente. Tendríamos dos. Sí fueron dos tarjetas, estoy segura. Eso sí, eso sí lo avalo yo contigo. Vamos a ver si, no sé si Sergio Treviño pudo observar la segunda tarjeta amarilla. Si va para decir, ¿eh? O la propia Natalia León. En un instante más haremos contacto con nuestros compañeros. Porque vamos a ver la repetición para aclararlo. Había Monterrey con la posesión de la pelota. Al tiempo, querida Nat, que vemos a Susan Bejarano con hielo en la rodilla izquierda, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Desde que salió ya venía quejándose con ciertas dolencias. Y bueno, no tardó nada en quitarse el calcetín y le prepararon un hielo en la rodilla izquierda. Y lo de la tarjeta, ahorita te lo investigo. Decidemos si va. Exige falta. Katitzel García deja seguir las acciones. Montero busca salida. Y la única fábula de escape es Carol. Vermal que vuelve a descargar con las futbolistas del medio campo. Bueno, han salido maltrechas, querido Sergio Treviño. No sé si también en la banca de la escuadra regiomontana tenemos alguna de las futbolistas con algunos problemas, ¿no?, en cuanto a lesión. Sí, sí, Diana Evangelista. Salió y rápido aquí una de las del cuerpo técnico de Eva Espejo le colocó hielo en la parte baja de la rodilla derecha. Y lo de la tarjeta, esa segunda que sacó la central, sí fue para decir a Montseváis por reclamar. Muy bien, entonces tenemos a dos amonestadas en el compromiso. Ambas de Monterrey. La joyita conduce el balón por el centro. Sigue Aileen Estrella finalmente en ese muro de contención. La incorporación, querido Salim Chartuni, por parte de Cassandra Montero es también para cerrar, ¿no?, el tránsito de la pelota a la ofensiva de rayadas. Alguien que le ejecute una línea de pase a las defensoras. Alguien que no necesariamente tenga que salir con la pelota con vértigo, pero sí que sepa muy bien cómo sus compañeras fabrican un espacio para ella encontrar la pelota en esa zona. ¿Quieres aprender, entender y recibir consejos sobre PIX y todo lo relacionado al mundo de las apuestas? Sigue el grupo más confiable que te hará ganar y volverte todo un experto. No te pierdas Moneyline Show de lunes a viernes a las 6 p.m. en vivo por Fox Sports. ¿Qué rostro tan distinto ha mostrado Monterrey en esta segunda parte, Mónica? Mucho más agresiva la escuadra de Eva Espejo. Ha asfixiado la salida de Chivas. Sí, definitivamente. A ver, ibas abajo en el marcador, tenías que salir con esa situación. Aquí ya no cuenta la posición de la tabla, no cuenta otro tipo de aspectos. Tienes que ganar en el marcador global. Si lo empatas, te vas a los penales. Entonces, si era la necesidad del equipo campeón de la futura 21, irse al frente cuando aquí hay otra faltita. De parte de Ailina Viles sobre Caro Jaramillo. El piso todo, ¿no? Sí, impide por supuesto la circulación de la futbolista. Pasó el balón, pero no la futbolista Salim Chartouni. Bueno, es el partido donde ahí está el golpe en el rostro que tuvo Jaramillo en la primera parte. Pero es un partido donde encontrar espacios tiene que convertirse en una necesidad. No lo resuelves tan fácil. Son dos equipos que aprietan muy bien en todos los sectores del terreno de juego. Gana por arriba la defensa, rayada la tiene Burken Road. La salida para Desiree Monsiváis. Bien interceptado ese balón por la defensa de las Chivas con Caro Jaramillo. Levanta la esférica Bernal. Vuelve a fildear perfectamente Yamilé Franco. Algunos problemas para acarrear la pelota al frente de Guadalajara. Monterrey con este trazo largo en donde hace el esfuerzo Desiree, pero no alcanza saque de puerta para Chivas. Luis Mario Salim eso no se va a quedar aquí. Esto se va a definir en el estadio de las rayadas el próximo lunes a las 8 de la noche. La previa es de las 7 hasta que haya un equipo campeón. Bueno, reiteramos, en el global está esto igualado, nos vamos a los penales. Ahí los criterios de desempate. Y ya se han definido títulos en el estadio en penales. Por supuesto. En esta que será la primera vez que dos escuadras disputen el campeón de campeones. Tomando en cuenta que el primer trofeo se le otorgó, como ya citaba Mónica Redondo al principio de esta transmisión, a Tigres. Campeonas de dos torneos consecutivos. Qué buena jugada, se va armando por derecha el servicio con mucha fuerza. Termina en el fondo de la cancha Salim Chartouni, balón para rayadas. Tal vez en los últimos minutos Monterrey ha intentado imprimir un poquito más de intensidad, de velocidad, de ritmo. Y eso las ha hecho perder muchísima precisión. Y lo de Guadalajara, la verdad, el trabajo físico es fantástico. Y lo técnico, táctico, dominan un sistema maravilloso las jugadas de Guadalajara. Alejandra Lua aleja el balón. Ailina Viles le da vida todavía a la ofensiva. Burkend Road se quita la presión de dos futbolistas muy complicadas de sacudirse. Conecta con Dani Solís. Y Solís intentaba llevar el balón al movimiento de Burkend Road. Recupera la pelota. Guadalajara se vuelve a interponer en el viaje del balón. El medio campo rayado. Se marca posición adelantada. Sergio Treviño, ¿se vislumbra alguna otra modificación? No, hasta ahorita no. A lo que sí, Luis Mario, es que yo veo muy cansada a Cristina Burkend Road. Por ahí, pues a lo mejor puede ser la siguiente modificación del equipo de rayadas. Y tal vez ya jugar entonces con Ailina Viles tirada hacia adelante con Deciré Monsiváis. Pero bueno, veremos qué decide Eva Espejo en los próximos minutos. Y yo le preguntaba a Sergio Treviño respecto a las modificaciones de rayadas. Porque creo que va a haber una más para Guadalajara, Natalia León. Así es, con el 26 ya se alista Chely Torres. Y ahorita te confirmo quién es la que va a salir. La salida de Guadalajara, entorpecida por la presión de Deciré Monsiváis, recupera a Ailina Viles. A Viles con el centro, tratando de conectar con Cristina Burkend Road. ¿Pero a quién, Luis? Pero envió el balón a la olla, ¿no? Deciré queda tirada en un costado, alarga la cancha. Ahora en la imagen una grandísima jugadora tendría que haber encarado. Cristina queda en la media luna y la pelota de Ailina es buscando a nadie en el segundo poste. Natalia León, se confirma la modificación para Guadalajara. Así es, posición por posición, Carol Bernal con el número 5 va a salir y ingresa a Araceli Torres con el 26. La WWE tiene un impactante evento este 5 de junio a las 7 de la noche. Hell in a Cell, disfrútalo sin interrupciones, en vivo y en exclusiva. ¿Por dónde? Por Fox Sports Premium. Bien, entonces ya se encuentra Chely Torres en la cancha. Ahí por derecha, mandando a Damaris Godínez al otro costado, Salim Chartuni. La 3 tendrá que marcar a la joyita Ailina Viles. Bueno, y también Ailín tendrá que hacer su chamba para tratar de soportar el peso de Damaris, ¿no? Porque cuando Damaris arranca de medio campo hacia adelante, lo hace con una seguridad bárbara y con un grandísimo control de la pelota. O sea, va a ser un ida y vuelta por ese costado fantástico. Quedó tendida Kimberly Guzmán, aquejando una infracción de decir, eh, Sergio Treviño estás de frente, pero la dorsal número 27 se duele en la cancha del Estadio Acron. Decidamos que fue a cubrir esa pelota, ese balón que se estaba escapando y que era para el equipo de rayadas. Pero bueno, ya se reincorporó a la cuadra de Ché. No sé si en el brinco, querido Salim Chartuni. Mira, a mí me da la última imagen. Tal vez le... ¡Gracias a la tajada por parte de Celeste Espino! Al ensayo de rayadas para buscar darle la vuelta al resultado. Porque lo hace fantástico. Control orientado, golpeo de la pelota, pero Celeste lo hace mejor, ¿no? Porque achica un par de pasitos hacia el frente, recuéstase a su costado y saca la pelota. Una capacidad técnica de Celeste brutal, ¿no? Para tirarse hacia un costado y sacar la pelota. Bueno, parecía que Burk ya estaba cansada, ¿no? Fundida, por así decirlo. Saca ese disparo potente que le faltó, quizás un poquito de colocación. Pero, bueno, mejor dicho, la tajada de Celeste fue maravillosa. Ahora cambia la estrategia Monterrey en el córner. Balón en el manchón penal. Conectaba ahí con Rebeca Bernal, pero corrige bien la defensa. De las de El Pato Alfaro. Sigue Eva Espejo de pie siguiendo con intensidad de este compromiso. Dani Solís trata de ganarle a Chely Torres. Recupera. Mónica Flores retrasa para Valeria Valdés en el círculo central. La va a recibir la capitana. Y le da circulación hasta Alejandra Lua. Se planta ahí con autoridad Jocelyn Montoya. Pero llega el balón hasta Elina Vilés. Extraordinario el corte por parte de Mitch González para negociar el lateral favorable a la visita. Ya en poco tiempo vamos a llegar a los últimos 10 minutos de este primer capítulo del campeón de campeones. A través de la pantalla de Fox Sports, Damaris Godínez roba. La deja para Caro Jaramillo. Jaramillo con algunos problemas para llevar el balón más allá del medio campo. Se sigue en esta batalla con Yamilé Franco. Aparece Damaris Godínez. Qué bien lo de Godínez para robar el balón. Pero se tarda una eternidad en sacarla de esa zona baja hasta que aparece Caro Jaramillo. Y después Mitch González termina concediendo el movimiento lateral otra vez para la visita. No logró contener bien el esférico. No logró hacer la recepción de buena forma a Mitchell González. Y bueno, se ve este saque de banda que vimos en esas labores defensivas otra vez fue a Caro Jaramillo. Guadalajara ha retrasado líneas. Se ha, digamos, encerrado un poquito tratando de jugar más al contragolpe, que es la especialidad de la casa. Y veremos qué tanto le puede dar los 10 minutos restantes y las piernas a los futbolistas de ataques para aventarse de algún sprint, algún pelotazo, Luis Mario, que puedan tirar. Qué temporada de Caro Jaramillo. Ahora que lo tocas, la mejor asistente del equipo con dos en total. Tres asistencias en la fase final. En momentos muy puntuales, la ocho, Salim Chartuni apareció para Chivas. Bueno, siempre aparece, ¿no? En cualquier recorrido del partido, te dejo. Viene armando la jugada Monterrey. Cristina Burkenrode para Yamile Franco. Centro que vuelve a cortar Kimberly Guzmán. Se bate para que el balón no llegue a la zona en donde se encuentra Tessy Emonzibay. Llegan dos para tratar de zafarle la pelota a la torcel número nueve. ¿Qué dice Katy Itzel García? Que es pelota para Chivas. Jaramillo aparece en cualquier versión del partido, ¿no? En la ecuación defensiva aparece. En la ecuación de transición es fundamental. Y en la ecuación ofensiva, para nutrir de pelotas a cualquiera de sus delanteras o ofensoras. La vez que Jaramillo es muy completa en este torneo, ha evolucionado mucho. Otra vez se cruza el medio campo de Chivas, pero recupera. Yamile Franco. Se incorpora por donde nos tienen acostumbrados. ¡Lua! Bueno, sin ningún problema a las manos de Celeste Espino. Hay futbolistas que no fueron titulares habituales durante la fase regular. Deja tú habituales, ¿no? Tenían escasos minutos durante los partidos, ni siquiera la mitad de los juegos disputados. ¿Y qué forma de hacerse de un puesto en la liguilla? ¿Caso? Kimberly Guzmán. Sí. Y que apareció además en momentos importantes. Lo de cara al Bernal, también gol contra Tigres. En esos acero fue de Guzmán y de Bernal. Centro peligroso. No logra conectar Dari Solís. El remate de cabeza. Otra vez será saque de meta para Chivas. No, está Gai Valenzuela. Como revulsivo, ¿no? Que ha tenido un papel especial en la fase final, en la fiesta grande del fútbol mexicano femenil. Y cómo han venido también a levantar la mano, ¿no? A hacerse de un hombre, de un espacio. Y me parece que han respondido a la perfección. Corrígeme, Mónica. Pero, ¿Carol Bernal marca su primer gol como profesional? Sí. Contra Tigres. Ante Tigres. Y Kimberly hizo su segundo gol como profesional ante Tigres. Y además había tenido solamente una titularidad en el torneo regular. Y esto fue en la jornada 12 frente a Puebla. En aquel compromiso que disputan las Chivas ante una escuadra de Puebla ahí con una mezcla de futbolistas por tantos llamados que se han hecho. A la selección. Juárez. Exactamente, Juárez. A la selección mexicana. Una Kimberly Guzmán que fue pieza clave. ¿Y lo de Valenzuela? Bueno, pues ya lo platicábamos en la liguilla del fútbol mexicano. Caro Jaramillo tiene la presión. Retrasa para Montero. Montero con la distribución hacia el frente. Qué bien la impercepción por parte de la defensa con Lua. También se le nota ya cansada a Jocelyn Montoya, querida Natalia Leone. Ya no tiene piernas la dorsal número 13. Ahora platicamos después de esta jugada. Viene la joyita enfrentando a Mitch González. Sigue. Ailín Avilés estrella el balón. Pero algunas futbolistas ya dolesen el tema físico, Natalia León. No, totalmente. La gran actividad que ha tenido el Guadalajara fue demandante el partido del lunes pasado y es por ello que ya se alistan para ingresar a Ned Vázquez con el once, con el número 19, Hillary García. Ya al tiempo que estamos viendo a Carlos Bernal que le colocaron hielo en el muslo posterior derecho, salió algo tocada. Otra vez, Rayadas insiste. Jocelyn Montoya no puede alejar el balón. Lua con el centro. Casandra Montero es la que corta. Y ahora Valenzuela intenta la salida. Y Valenzuela con algunos problemas, Salim Chartoni. Es raro, ¿no?, que Valenzuela después del gran cierre que tuvo en los partidos anteriores tenga errores de este tipo. Hoy me parece un poquito más pausado ya Monterrey hacia el final. Tomó un poquito más de ritmo y precisión en cuanto a tener la pelota. Sergio Treviño, me parece que Monterrey de ir 1-0 termina dominando el compromiso sobre el final. Sí, sin lugar a dudas, Luis Mario, cuando ya se viene cambio de chivas para Natalia. Venga Natalia, cambio para las chivas Rayadas del Guadalajara. Las que van a salir del terreno de juego con el número 8, Carolina Jaramillo. Con el número 9, Gaby Valenzuela. Y las que ya les comentaba, Hillary García con el 19. Y con el 11, Anet Larrata Vázquez, van a ingresar. Vázquez que jugó como titular la liguilla, ¿no?, los seis compromisos. Regístete en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El mollo para el triunfo de chivas frente a Monterrey es de más 400. Si apuestas tus 400, cobrarías 2.000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Están parejos los momios, ¿no? Digo, de lo poco que entiendo, también Monterrey pagaba bien si se lleva el triunfo. ¿Qué? Lo mismo. Buena pelota, bajas en este espino. Exactamente lo mismo con el triunfo para Rayadas como para las chivas. Minuto 86. Una buena entrada, Natalia León, en la tribuna del Estadio Acron. El pronóstico o lo que esperaban eran 15.000 personas. Ya se los decía al inicio de la transmisión. Y casi se cumple. 14.642 personas presentes esta noche en el Estadio Acron, presenciando este partido de ida de campeón de campeonas. Sergio Treviño, 14.600 personas en el Estadio Acron. Quiero pensar que en el BBVA también hará presencia la gente de Rayadas. Sí, sí, creo que va a haber una entrada similar a la que estamos viendo aquí en el Acron, allá en Guadalupe, Nuevo León. Sabemos de la respuesta que siempre tiene esa gente. Por cierto, saludos a Saltillo porque Hillary García es de allá. Y bueno, pues son pocas las jugadoras que hay en la liga. Desiree Monsiváis intentaba sorprender a Celeste Espino. Selim Chartouni, minuto 87, firmamos el empate. Qué raro, ¿no? Que Desiree intente una acción de esas. Normalmente ahí puede conducir y tener un poquito más de voluntad. Pero se equivoca otra vez. Tuvo una muy rápido cuando empezó en la segunda parte. Que intentó golpear igual. Y esta, qué bueno, que tira para cualquier lugar. Se agota el reloj. Kimberly Guzmán, frazo interesantísimo para Jocelyn Montoya. Montoya dentro del área. Tiene la presión de dos futbolistas. Quien le persigue es Lua. Reitero, se convirtió en la sombra de Montoya. La dorsal número 14. Lateral para Chivas. Y aunque esté fundida, Montoya ya no puede salir de cambio. Qué forma de aguantar el desgaste. Y de luchar todas las pelotas. Aun cuando es evidente, ¿no? El cansancio físico que tiene la 13 del Guadalajara. Y bueno, es que es la jugadora más desequilibrante en el uno contra uno ofensivo. 75 antes de este compromiso en el año futbolístico. En la 2021-2022. 65 centros acertados, Mónica. Una futbolista de la cual no puedes prescindir en la cancha. Por supuesto. Se vuelve a retrasar el balón. Para Celeste Espino, algunos problemas para Chivas. Finalmente, Cassandra Montero jugando para Kimberly Guzmán. Ahora en el medio campo anticipan rayadas. Burkett Road. Extendiendo para Ailín Avilés. Tiene la presión por parte de las Chivas. El trazo. Ahora por esa zona en donde Mónica Flores hace el esfuerzo. Rescata de buena forma. Centro al área. Peligroso. Mitch González es quien cruza. Anet Vázquez. Oye, y se hablamos de desgaste. Lo de Yamilé también, ¿eh? Estaba haciendo estiramiento. Porque también ha corrido bastante la 17 de las rayadas. Pieza clave, ¿eh? Balance en el medio campo. Para las de Eva Espejo. Bueno. Sergio Treviño, precisamente. Yamilé Franco, tendida en el césped de Lacron. Sí, de los jugadores importantes de rayadas en este momento. Pues va a entrar incluso el carrito de las desgracias. Para atender a Yamilé Franco. Esperemos que no sea nada grave. Mientras aprovecha Alelua. También viene Cristina Burkenrod. Se está acercando a Dani Solís. Decidemos a Iváis. Para refrescarse un poco. A pesar de que el clima se ha puesto bastante, bastante confortable. Con el viento que empezó a soplar. Pues obviamente en la cancha la intensidad es impresionante. Lo que están dando estas lindas. No quiso salir en el carrito. Por eso se ve la bucho. Pero bueno. La que estaba asistiendo. Él era una ex de las rayadas. Como es Hilaria García. Disputó cuatro torneos con Monterrey. 55 duelos. Un gol marcado de la futbolista que ahora aporta la 19 de Chivas. Natalia León. ¿Cuánto agrega? Katia Itzel García. Cuatro minutos Luis Mario. Cuatro minutos más de este campeón. De campeones en la liga BBVA. MX Femenil. A continuación al término de esta contienda. La última palabra. Balón profundo. A la zona de Alejandría Godínez. Salim Chartouni. Cuatro minutos más. Tiro vamos el empate. Me parece injusto los cuatro minutos. Caray, no creo. No creo que haya empate. En estos cuatro minutos todavía. ¿Crees que va a caer a notación Mónica Redondo? Es arriesgada. Es muy arriesgada. Me sorprendió el señor Chartouni. Mira. Para el pick que yo traía. Pues sí me gustaría un golecito más. De quien sea. Pero yo creo que se va a ir de igualado. Es el resultado más constante en las finales. Que la ida sea un empate. Es cierto. Hablando de esta final que concluirá el próximo lunes a través de la pantalla de Foxbox. Desde el estadio BBVA Casa de Monterrey. Con una previa desde las siete de la noche. ¿Cierto Mónica? Por supuesto. Ahí estaremos. A balón parado. Puede venir la última oportunidad de Rayadas. En una zona muy similar en donde nutrió de pelota Rebeca Bernal. Un poquito más alejada. Pero seguramente intentarán ir al área. Ahora la capitana va a rematar. También está de Siremon Sibáez. Se encuentra a Cristina Burkenroth. En estos últimos segundos. Instantes de esta contienda. Mónica Flores. Será la ejecutora. Planta la línea. El Guadalajara por delante del área. Que defiende Celeste Espino. El balón viaja. Es peligroso. Pero muy bien filiado por parte de la defensa. Aunque logra conectar. Y será córner para Monterrey. Otra jugada. Balón parado. Salim. Vamos a ver si también se cumple tu apuesta. Yo no le entiendo esto. Este negocio del fútbol es muy enredado. Tú dijiste que cayó otra notación. Es correcto. Veamos si en estos últimos instantes para Rayadas de Monterrey que tiene el córner por el vértice de la derecha. Otra vez los movimientos dentro del área. Servicio abierto que toca en las piernas de Mitch González. Ailín. Servicio al segundo. Palo que no logra el remate por parte de Ciremon Cibáez. Sergio Treviño. Se está acabando el compromiso. No es mal resultado para Rayadas. No, no. Claro que no. Llevarse el empate de aquí de Lacron. Ir a tu casa para cerrar los 90 minutos. Y mientras se prepara ya el último cambio por parte de las Rayadas. Va a ingresar en cualquier momento Samantha Cimental. Natalia León. Un empate para Chivas. Campeonas del clausura 2022. Tomando en cuenta el agotamiento físico y todos los festejos que no sé hasta qué día se prolongaron. Claro que es buen resultado. En la media cancha viene la distribución de la pelota por el sector de la derecha con Ailín Avilés. Le marcaba el camino de Ciremon Cibáez. Y se multiplica en el esfuerzo Chivas para robar la pelota. Es García quien finalmente roba el balón. Cuando trataban de conectar con Licha Cervantes se repone Rebeca Bernal. Se apoya en la guardameta que despeja cualquier zona. Damaris Godínez anticipa. La mantiene en el rectángulo verde. Comparte para Annette Vázquez. Ahora García proyecta al frente a Damaris. Choca con Rebeca Bernal. Balón parado. Va a ser oportunidad para Chivas. Quedó Damaris Godínez en el césped. Natalia León. Sí, así es. Y de inmediato también corre el doctor especialista en conmociones cerebrales, Gerardo Chavira. Porque al parecer en ese choque estuvo involucrada la cabeza. Ustedes podrán observar de mejor manera en la repetición. Natalia lo describiste muy bien. Es un golpazo. Yo te diría por ahí Damaris medio se queda inconsciente un poquito en la caída. Es un golpe terrible. Le chicotea la cabeza muy fuerte. Ojalá que todo esté bien. Sergio Treviño. El último cambio de Monterrey. Sí, se realiza el cambio. Va a ingresar Samanta Cimetal a la número 15 de Rayadas. La que sale de la cancha es Dani Solís, la número 20. Sale un poco dolida. Se duele un poco de las piernas. Muy cansada. Muy cansada. Pero bueno, haciendo una buena labor sin lugar a dudas la delantera del Monterrey. Pensé que le habían dado la pelota a Guadalajara, pero la silbante dice que fue un duro choque. Veíamos a Damaris Godínez fuera de la cancha. Desiree Monsiváez. Llega García para cerrar el espacio. Sigue Desiree. Insiste con el centro. González termina matando el balón y cualquier posibilidad para la visita de manifestación en el resultado. Finaliza el compromiso. Empate a uno entre las chivas rayadas del Guadalajara y las rayadas de Monterrey. A través de la pantalla de Fox Sports. En la ida del campeón de campeones de la liga BBVA MX Femenil. Momento de despedirnos. Dejarlos con la última palabra. Mónica Redondo, Salim Chartuni y Natalia León. Sergio Treviño y su servidor Luis Mario Sabret. Gracias. Hasta la próxima. Amigos, mañana síganme porque mañana voy a transmitir el partido de México. Mañana voy a transmitir el partido de México. La gente que quiera verlo. Aquí va a poder ver el partido de mañana de México. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Y que Dios me lo bendiga. Sigan el canal porque vamos aquí a transmitir la final de vuelta. Ya saben, sin cortes y con buena imagen. Que Dios me lo bendiga. Gracias, mi gente bonita. Nos vemos mañana. Ya saben, también transmitimos Fórmula 1. Si quieren contratar el canal de Radiogol TV. Vayan, síganme en Instagram. Les digo cómo contratar el canal de Radiogol TV para que miren la Champions ahí. Si quieres, si no tienes dónde ver la Champions, ve a Instagram ahorita. Sigue la página de Instagram de Radiogol TV. Y te digo cómo ver mañana la Champions a través de Instagram. Pero ve y sígueme a Instagram. Se llama Radiogol TV. Ahí en Instagram. Gracias, mi gente bonita. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.